Vendedor de armas en el mundo de la magia Capítulo 176 Almuerzo en el Palacio Imperial, Parte 1 Alrededor de las 8 de la noche, Tienda Génesis. Timbre. Creaste con éxito una bala de 9 milímetros. Timbre. Creaste con éxito una bala de 9 milímetros. Sin clientes en la tienda, Mark estaba preocupado creando balas para el pedido de Feng Wu. Un eunuco familiar entró a la tienda con un pergamino en la mano. Cada vez que llegue, resultará ser un asunto importante. Entonces Mark detuvo su trabajo y respondió a sus saludos con una pregunta. Entonces, ¿qué orden has traído del emperador esta vez? Preguntó. El jefe eunuco le entregó el pergamino. Dueño Wu, esto es de su majestad. Mark lo abrió y leyó todo. Su expresión facial cambió de curiosidad a fruncir el ceño. ¿Un almuerzo con el clan Ji para resolver nuestras diferencias? ¿Está el emperador tratando de convertirse en mediador? Pero no tengo ninguna enemistad personal con ellos. Es el emperador. Del que necesito vengarme. Y podría entender si él también invicta a Tisanan, ¿pero por qué Valtrow? ¿No había adivinado ya su reino? En todo caso, debería mantenerlo lo más lejos posible. Bueno, vayamos a ver qué están cocinando. Después de tomar su decisión, Mark levantó la suya para mirar al eunuco que esperaba su respuesta. Regresa y dile al emperador que iré pero no solo. Mis dos hermanos también vendrán conmigo y espero el trato hacia ellos. No es menos de lo que recibiré. Entendido, el jefe eunuco asintió con firmeza. Después de que el eunuco salió de la tienda para regresar al palacio, Mark volvió a su trabajo. Al día siguiente por la mañana, alrededor de las 5 en punto, Allen tenía un cartel afuera de la tienda en el que estaba escrito que la tienda estaría cerrada durante todo el día. Como también le informaron antes a Changbo, se quedó en casa. Como tenía que acompañar a Mark al palacio imperial, este último le ordenó completar su sesión de entrenamiento con Lin Shue temprano en la mañana. Mientras tanto, en la sala de estar de la residencia del primer piso, Mark amontonó un montón de cristales de éter y está ocupado absorbiéndolos uno tras otro. Como no sabe qué podría pasar en el palacio, decidió concentrarse en fortalecerse tanto como pueda. Anteriormente, cuando la calidad de su éter era baja, solía tomar al menos 10 segundos absorber toda la energía del cristal de éter, pero ahora, después de actualizarlo dos veces, solo tomaba apenas 3 segundos. Su tasa de absorción también ha aumentado mucho. Timbre. Absorbiste cristal de éter de baja calidad, 10 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 5 puntos. Timbre. Absorbiste cristal de éter de baja calidad, 10 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 5 puntos. Timbre. Absorbiste cristal de éter de baja calidad, 10 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 5 puntos. Le tomó sólo 5 horas absorber los 4.085 cristales de éter de baja calidad restantes en su inventario, incrementándolo así en 20.425 puntos de éter. Pero aún así, sabía que está lejos de alcanzar su límite máximo. Entonces, sacó los 154 cristales de éter de calidad media restantes y los 36 cristales de éter de alta calidad restantes y comenzó a absorberlos también. Afortunadamente, los de alta calidad eran más grandes que los habituales cristales de 10 kilates y tenían formas irregulares. Entonces, adquirió más puntos de éter de los que esperaba. Timbre. Absorbiste cristal de éter de calidad media, 10 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 50 puntos. Timbre. Absorbiste cristal de éter de calidad media, 10 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 50 puntos. Timbre. Absorbiste cristal de éter de alta calidad, 17 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 850 puntos. Timbre. Absorbiste cristal de éter de alta calidad, 26 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 1.300 puntos. Timbre. Absorbiste cristal de éter de alta calidad, 22 kilates. La energía del éter se ha incrementado en 1.100 puntos. Al final de consumir todos los cristales de éter, los puntos totales de éter de Mark ascendieron a 66.435. Bueno, bien. Mark asintió para sí mismo. Ahora que todo está listo, es hora de ducharnos, o, supongo que todavía hay tiempo. Al ver que sólo eran las 11 en punto, Mark volvió a dormir durante una hora entera y luego comenzó a prepararse. A las 12, 30 pm, unos 90 minutos antes de la hora acordada para el almuerzo, Mark bajó las escaleras. Allí Alina estaba lista con un carruaje de caballos doble, de gran tamaño, que alquiló mientras su maestro estaba ocupado aumentando su energía etérea. Valtrow, detrás de ti, Mark llevaba al gatito dormido en sus brazos mientras salía de la tienda detrás del rey bestia de rango 8. Debido a su menor lealtad, sólo podía hablar cortésmente hacia la mantícora hasta que tuviera más de 50. Mientras Al encerraba la contraventana y la trababa, Mark caminó hacia el carruaje de caballos, que parece más grande que uno normal. Como esta vez eran más pasajeros, le preguntó a Alina y ella lo hizo, pero no esperaba que Alina se sentara en el asiento del cochero en la parte delantera. Se dio cuenta de que se le olvidó mencionar que debía alquilar un cochero junto con el carruaje de caballos. Mientras caminaba hacia el carruaje, Mark no pudo evitar echarle un segundo vistazo. Incluso desde lejos, con un lujoso anfu confeccionado en seda, Alina parecía una princesa de un cuento de hadas. Mirándola fijamente, Mark murmuró, debería haber comprado un velo a juego con este vestido en aquel entonces. Cometí un error. Ahora, me pregunto qué tipo tonto me ofenderá. Si es el emperador o un príncipe, entonces, me dará una fuerte razón para declarar la guerra a Western Earni más tarde, al Imperio Fonix. Pronto, Alen la reemplazó por orden de Mark, ya que este último no quiere que los transeúntes piensen mal de él y la deja conducir. Por supuesto, en casos normales, no sería un problema, pero actualmente parecía tener cierta reputación que mantener. Mark sintió lástima por Alen al hacer esto, pero hasta que el robot mayordomo aprenda a conducir un carruaje de caballos, solo puede depender de un forastero o de Alen, al menos cuando viaja dentro de la ciudad imperial. Después de una hora de viaje, el carruaje de caballos llegó al palacio. Los soldados detuvieron el carruaje en las puertas del palacio porque Alen era un extraño para ellos. Incluso si se vistiera como un noble, aquí a los porteros no les importa a menos que estén seguros de que no pueden ofender al huésped. La última vez, Mark llegó en un tanque de batalla. Entonces no lo detuvieron porque era de público conocimiento que solo él lo poseía. Pero la situación actual es diferente. Detente, ¿quién eres? ¿Tienes algún documento de permiso para entrar? Preguntó el capitán. ¿Documento de permiso? Alen nunca pensó en eso. Sacudió la cabeza de inmediato, pensando que le estaban preguntando. El capitán sacó su espada de inmediato y lo apuntó. Entonces podrás regresar al lugar de donde viniste. Alen abrió la pequeña ventana en la parte delantera del carruaje e informó a su amo. Mark frunció el ceño. Sintió la necesidad de ordenarle al android que atacara, pero logró abstenerse de cometer actos tan tontos y dijo. Diles que Lucen está aquí. Cuando el asunto se resolvió de inmediato y el carruaje comenzó a avanzar, sacudió la cabeza, que falta de seguridad. ¿No deberían al menos confirmar si es el verdadero Lucen o algún impostor? Alina lo miró fijamente en silencio. Ella no entendía qué le pasaba a su maestro. ¿Estaba bien? ¿Consumir una gran cantidad de cristales de éter afectó su cerebro o algo así? Primero, se sintió enojado por detener su carruaje, pero ahora se quejaba de que no estaban verificando adecuadamente su identidad. No hay nada malo con el cerebro de Mark. Simplemente odia a sus padres. Entonces, automáticamente buscaba fallas sin saberlo. Mientras el carruaje avanzaba lentamente, un soldado corrió hacia el palacio e informó de la llegada de Lucen a su superior. Cuando el carruaje se detuvo, el jefe eunuco ya estaba esperando para darles la bienvenida. Estaba todo sonrisas hasta que Allen se bajó de su asiento y abrió la puerta. Sin embargo, lo primero que nunca esperó recibir fue a la mantícora, que bajó del carruaje antes que los demás. ¿Qué es esta extraña bestia? El jefe eunuco frunció el ceño cuando no sintió nada. Inicialmente pensó que era una bestia salvaje normal y miró hacia la puerta para darle la bienvenida a Lucen pero, al momento siguiente, su expresión facial cambió cuando la mantícora dejó de suprimir su reino porque sentía que este hombre la estaba mirando. Cuando la mantícora liberó su aura del reino de los ocho círculos, no solo el jefe eunuco sino toda la ciudad también se sumió en el caos. El emperador, el tono de los príncipes, la gran secretaría, el arzobispo Ma, el general Ie e incluso el comandante supremo Gaishun corrieron hacia el lugar donde se encuentra Valtrow como si estuvieran siendo convocados para presentarle sus respetos. Mark no le dio instrucciones a la mantícora porque de todos modos ésta no escucharía sus órdenes. Todo lo que pidió fue suprimir su reino hasta llegar al palacio para no asustar al público. Mark era su contratista. Entonces, cumplió con su pedido, pero este eunuco no es nadie para ello. Es por eso que Valtrow sintió la necesidad de mostrar su destreza para conseguir algo de miedo o respeto. Mark no lo detuvo porque esto solo lo beneficiará a él. Dado que la mantícora no luchará en su nombre con la lealtad actual, Mark dejaría que presione a todos. O tal vez es por eso que su padre biológico también solicitó que asistiera. Solo podía esperar y ver su actitud. En poco tiempo, llegó el general Ie, pero toda su atención estaba en Alina. No podía quitarle los ojos de encima. Después de él, Baishun llegó en su Draco a full. Fue el segundo en aterrizar antes que Valtrow a pesar de que vive a casi dos kilómetros del palacio imperial. En su mano izquierda, el arco del arma semidivina rebosaba su energía de éter ya que estaba listo para enfrentarse a la bestia en cualquier momento. Sus ojos se posaron en Mark, quien lentamente bajó junto con Alina y un pequeño gatito. «¿Dueño Lu, esto es tuyo?» Preguntó Baishun desconcertado. «¿No es Lucen un invocador de siete círculos?» «Entonces, ¿por qué estaba con él un rey bestia de ocho círculos?» «¿Cómo logró domar a una criatura tan poderosa?» Mark asintió en respuesta, «Por supuesto, pero verás, actualmente, Valtrow también era el invitado del emperador. Baishun sabe que los reyes bestias de siete círculos y superiores son capaces de hablar como humano. Entonces, se dirigió directamente a la mantícora, tu aura traerá pánico innecesariamente a los soldados y a los ciudadanos que viven alrededor. Así que, por favor, suprímela. Estás en el séptimo círculo, pero sabes cuándo luchar y cuándo comprometerte. Esa es realmente una buena cualidad. «Muy bien, humano», le respondió Valtrow y suprimió su fuerza nuevamente, casi haciendo que el jefe eunuco se desmayara en estado de shock. Puede hablar, este último se sintió un poco decepcionado porque no le pidió permiso ni siquiera por formalidad, pero, de nuevo, sabía que en este momento sólo posee el poder para enviarlo al inventario de los familiares. Entonces, sólo pudo permanecer en silencio. Después de un par de momentos, llegó el arzobispo de la iglesia de Núa. Cuando el rey bestia retrajo su aura, el emperador y su hijo redujeron el ritmo de su caminata y se encontraron con los invitados en el vestíbulo de entrada cuando ya habían entrado al palacio. «¿Es esa la bestia emperador?» El tercer príncipe murmuró en voz baja. «Estaba sólo en cuatro círculos». Entonces, sus sentidos no eran tan fuertes como los de los expertos del reino superior. Sin embargo, su atención fue rápidamente robada por la señora que estaba detrás de Mark. «Hermoso, pero no se puede comparar con Lin Shue, me alegra ver que han aceptado la invitación, Lucen, Valtrow y Tisanan». El emperador los saludó a los tres con una sonrisa. Como reflexión de último momento, añadió. «Por supuesto, ustedes dos también son bienvenidos, Allen, Alina. Y el comandante supremo vai, ahora que está aquí, únase a nosotros para el almuerzo». El emperador, que ocupa el puesto más alto de todo el imperio, hablando en ese tono con Allen y Alina, demuestra lo serio que es. Muy pronto, Mark y los demás tomaron asiento en el comedor. También se dispusieron dos asientos especiales, que parecían tan lujosos como el trono, cerca de Mark para las dos bestias. Y junto a la sede de Tisanan se encuentra la sede del emperador. Se dispuso de esa manera por orden de Shan Fu. El hombre de mediana edad se veía muy espeluznante mientras intentaba acariciar al pequeño gatito y derramarle afecto mientras este último hacía todo lo posible por ignorarlo. Al final, como si ya hubiera tenido suficiente, el gatito tragó la leche de inmediato y dejó su asiento, regresó con Mark, se sentó en su regazo y procedió a tomar una siesta. El emperador parecía visiblemente triste. Mientras tanto, Ji Wan Li, Ji Chen y Shan Hiao lo miraban con hostilidad. El arzobispo Ibai Shun seguían mirando al gatito dormido y a la mantícora de vez en cuando. El tercer príncipe, por otro lado, estaba mirando a Allen. Parecía como si quisiera ajustar cuentas con él o algo así. En cuanto al pobre gran secretario que se involucra en asuntos que no le interesan, simplemente comió su comida en silencio sin preocuparse por nadie más. Como todos tenían varias cosas en la cabeza, el almuerzo fue bastante silencioso hasta el final. De todas las personas que se sentaron a almorzar, tal vez solo Valtrow comió hasta llenarse el estómago. El resto no tenía ese humor, por diversas razones. Mientras elogiaba lo deliciosa que era la comida, el emperador finalmente sonrió, para disgusto de Mark. Pronto, los platos se retiraron de la mesa y el emperador finalmente le habló a Mark en un tono serio. Lucen, hablemos. Shan Fu miró a algunas personas. El gran secretariado Ri, Bai Shun, el mayor del clan Ji, Ji Wen, el tercer príncipe Shan Wei y la princesa abandonaron la habitación. Cuando el emperador vio que Allen y Alina estaban sentados en sus asientos, dijo. Lucen, la naturaleza de este asunto es bastante seria y confidencial. Sus sirvientes, antes de terminar, Mark lo interrumpió, hermanos. Ellos son mis hermanos, su majestad. Yo estoy involucrado en cada acción de ellos y ellos están involucrados en cada acción mía. Está bien, por mí está bien, habló Ji Chen en un tono incómodo. Cuando Mark levantó las cejas y se volvió hacia el patriarca del clan Ji, este último habló. Mataste a las élites de la iglesia nua, secuestraste a mi hijo, lo mantuviste como rehén durante una semana entera y, al final, lo entregaste a los bandidos Kung Yu. ¿Cuánto de eso es cierto? Todo, respondió Mark en un tono tranquilo. Su mirada parecía como si estuviera preguntando. ¿Y qué? Su majestad, no creo que se necesiten pruebas. Ji Chen miró fijamente al emperador. Respirando profundamente, Shang Fu preguntó. ¿Por qué hiciste eso? ¿Tenías enemistad con Jitlan? No, Mark negó con la cabeza. Explicó. Me atacó y yo respondí matando a sus guardias y derrotándolo. Luego usó el nombre de su clan para amenazarme y me molestó. Así que lo castigué. No hay nada más y nada menos. Tú, Ji Chen apretó el puño pero su brazo fue atrapado por el arzobispo, indicando la presencia del rey bestia. Controlando su ira, Ji Chen dijo mientras agarraba el hombro de Wanli. Mi hijo no es un plebeyo cualquiera al que puedas castigar. Tengo mis líneas de fondo, Lord Ji. Y si una persona las cruza, no pensaría en perdonar incluso si esa persona pertenece a la familia imperial. La mirada de Mark esta vez era demasiado fría cuando respondió. Podría estar mirando a Ji Chen, pero el objetivo de su declaración era su padre, quien estaba visiblemente sorprendido. Por la respuesta de Mark, quedó claro para todos que ni siquiera se disculpará con el clan Ji por la formalidad, sin importar quién se lo pida. Ji Chen sintió que Lu Zen era tan arrogante que ni siquiera puso al emperador en sus ojos. Por otro lado, Shang Fu sintió que Lu Zen era completamente razonable en sus acciones. En su opinión, Lu Zen, que odia a los clanes nobles, que no sólo poseía una marioneta voladora sino también una bestia de rango 8 y una bestia recién nacida emperador. Esa persona normalmente habría matado al niño por intentar amenazarlo. Nadie debería sorprenderse si eso sucede. Es por eso que Ji Clan debería estar agradecido de que su heredero regresara sano y salvo. Pero, dado que debería ser una parte neutral sin tomar partido, el emperador se abstuvo de hacer cualquier comentario personal sobre el tema y cambió el tema. Lu Zen, hay algo más que quiero hablar contigo. Se trata de los bandidos Kum Yu. Mark anticipó este tema y estaba completamente preparado con la respuesta. Antes de que el emperador le hiciera la pregunta exacta, Mark explicó. Su majestad, les informé a estos tres antes y le diré lo mismo. Esos bandidos y yo no tenemos relaciones personales. Pensé que estarían interesados en este niño. Así que dejé el destino de este niño en sus manos. Al final, supongo que les dejó una buena impresión pedir una gran cantidad de armas por adelantado. No hay nada más y nada menos, su majestad. Y son esas armas las que son el problema aquí, propietario Lu, dijo el arzobispo con expresión seria. Mientras Mark lo miraba, este último continuó. Los bandidos Kum Yu son los enemigos del imperio. Ayudarlos es lo mismo que ir contra el palacio imperial. Y si usan tus armas contra la gente de Ian Occidental, serás responsable de cada muerte causada por tu aire. No soy herrero, señor. La mirada de Mark se volvió fría. No está en contra de estos tipos intrigantes, pero no le gusta ser el receptor. Mirando al arzobispo, gruñó además. Soy un vendedor de armas. Mi trabajo es tomar el dinero y vender las armas, independientemente de sus identidades. Todo el que entra a nuestra tienda es un cliente. Ya sea que la persona sea un noble o un plebeyo, un hombre o una mujer, un humano o una bestia, un amigo o un enemigo, todos son iguales ante nuestros ojos. Nadie será discriminado en mi tienda. Así que deja tus tonterías en otra parte. ¿Y si digo lo mismo? Si como emperador ordeno no vender las armas a los bandidos Kung Yu, entonces, te apegarás al mismo principio. El emperador sorprendió a Hicheng con una pregunta aguda. No esperaban que el emperador cambiara repentinamente de bando. Hicheng pensó que Shan Fu probablemente estaba molesto por el comportamiento de Luzhen. Sin embargo, la verdad es que Shan Fu solo estaba tratando de sondear los pensamientos de Luzhen para ver si era realmente indiferente a la política o no. Fue para que él decidiera su forma de tratar con este vendedor de armas de fuego. Las palabras de Shan Fu no causaron ningún impacto en Mark ni siquiera en el exterior, ya que este último ya ocultaba su odio profundamente en el corazón. Girando la cabeza para mirar a su padre, Mark respondió. Durante varios milenios, hubo una regla que nunca se ha cambiado hasta ahora. Es que un rey o un emperador, que gobierna una determinada tierra, tiene autoridad absoluta sobre cualquier individuo. Viviendo allí cualquier súbrito que desee rechazar una orden del emperador solo tiene dos opciones si no quiere pudrirse en la cárcel. Una es sacrificar su patria y abandonar el imperio y la otra es convertirse en un rebelde. Ahora, si necesito abandonar la ciudad imperial y establecer mi tienda en los imperios del norte o si uso la fuerza del emperador para retractarse de su decisión, dependerá de las acciones del palacio imperial. Si no hay hostilidad, entonces me iré en paz. Y si se muestra hostilidad en cualquier forma, entonces, Mark no terminó la frase pero el emperador entendió sus pensamientos. Pero él no estaba enojado por eso. Él asintió con calma, está bien, tienes clara tu posición. Entonces, escucha mis palabras con atención. No me ando con rodeos. Lo que sea que tenga en mente, te lo diré directamente a la cara. Hi Chen y Hi Wan Li miraron esperanzados al emperador. Finalmente sintieron que habían hecho bien en escuchar a la princesa y esperar. Pero, en el segundo siguiente, sus expresiones faciales cambiaron cuando el emperador dio un giro. Mirando directamente a Mark con una expresión seria, Shang Fu dijo. Deténgalo durante al menos seis u ocho semanas. Diga su precio. Mientras que el adolescente y el arzobispo se veían un poco bien, Hi Chen parecía muy devastado ya que la pequeña esperanza a la que se acerraba se había desvanecido. Finalmente se dio cuenta de que su amigo lo había abandonado por culpa de un extraño y su poderosa convocatoria. Sin embargo, el emperador ni siquiera le presta atención a Hi Chen. Su atención se centra completamente en el vendedor de armas. Este es su último intento. Si este último todavía muestra terquedad, no tendría más remedio que declarar la guerra a los bandidos Kung Yu de inmediato y movilizar sus tropas. Si esto fuera antes de su visita a la tienda, al emperador no le importarían las armas porque se sabe que la tienda Genesis sólo proporciona armas y balas, que pueden dañar a civiles y a spirit warriors de uno y dos círculos. Pero, ahora, al probar personalmente las armas que compró la noche anterior, Shang Fu no puede permitirse el lujo de dejar que esos explosivos y chimera SMG caigan en manos de los enemigos. Es por eso que pidió algo de tiempo para poder enviar exploradores de élite a encontrar esas ratas y eliminarlas antes de que declaren la guerra. Al escuchar la solicitud de su padre, Mark no pudo evitar reírse por dentro al comprender sus pensamientos en un instante. Este hombre probablemente no sabía sobre el pedido que Feng Yu hizo por adelantado. Sólo los Panzer valen algo. Pero, incluso esos no son rival para los guerreros espirituales del reino de cinco círculos o superior. Supongo que podría estar pensando en otras armas. Desafortunadamente, Feng Yu no tiene idea de eso. Necesito aprovechar esta oportunidad para convertirla a mi favor. Piensa Mark, piensa y... El emperador esperaba pacientemente la respuesta de Mark mientras ignoraba todo lo demás. Después de un rato, Mark abrió la boca. Tres condiciones. Una, el Palacio Imperial declarará oficialmente las armas de fuego como un arma de masas al igual que las armas tradicionales. Segundo, el Ministerio de Hacienda no intentará obstruir al segundo príncipe en las compras de armas de fuego en mi tienda. Tres, quiero el terreno vacío, que se encuentra antes de nuestra tienda. Por supuesto, no lo pediré gratis. Pagaré el importe según el precio de mercado. Verás, no puedo demostrar la destreza de las armas avanzadas en mi tienda. Por eso deseo construir allí campos de pruebas de armas. Después de todo, no puedo ir hasta la cordillera Kun Yu para probarlos. Es demasiado inconveniente. Cumplid estas tres condiciones y no les venderé ni una sola arma que hayan pedido durante las próximas ocho semanas. Shang Fu se puso a pensar y consideró seriamente los términos establecidos por Mark. No le llevó mucho tiempo comprender el punto, pero aceptarlo o no es otra cuestión completamente diferente. Por un segundo, Shang Fu lamentó haber despedido al tercer príncipe. Shang Wei era su asesor especial en quien podía confiar. Pero, de todos modos, ahora que no se puede hacer nada al respecto, necesitaba pensar detenidamente antes de tomar una decisión. Al final, asintió, considere lo hecho. Justo cuando Mark estaba a punto de celebrarlo interiormente, el emperador dijo. Pero hay un pequeño problema. Mark miró a su padre, esperando una explicación. 5-5-5-5-G-5-O-5-5-I-C-5-5-B Después de hacer una pequeña pausa, Shang Fu dijo. Si tuviera que crear una división de armas de fuego, en cualquier momento, no podemos quedarnos sin municiones o equipo. Y a diferencia de otras armas, estas armas de fuego solo están disponibles en su tienda y usted necesita depender de su fabricante para enviarle el pedido antes de que pueda vendérnoslo. Sí, tu preocupación es lógica, asintió Mark entendiendo, pero este padre biológico es la última persona con la que querría llegar a un acuerdo. Así que, aconsejó rotundamente, si usted tiene un problema con la adquisición de armas, entonces, todo lo que necesita es convencer a su hijo de que las armas de fuego no son lo mejor para el palacio. Después de todo, él será el comandante general del armas de fuego. Solo puse la condición al Ministerio de Hacienda. No hay restricciones para el emperador. Sí, claro, casi todos pusieron los ojos en blanco cuando escucharon la respuesta de Mark. Pensaron que Mark se estaba aprovechando de la naturaleza cobarde de Shang Fu y tratando de presionarlo más. Pero esto también demuestra su naturaleza obstinada o también podría llamarse arrogancia, lo que socava incluso la posición del emperador. La mirada de frustración fue evidente en los tres invitados de Western Ian mientras el emperador mantenía la calma, sin sentirse ofendido por los comentarios de Mark. A estas alturas, el emperador Shang entendía perfectamente la personalidad de Mark. Entonces decidió cambiar su manera de abordarlo. Está bien, está bien. Tus armas, tus reglas, no hay nada que podamos hacer al respecto. Por un segundo, el emperador pareció admitir la derrota antes de devolverle el golpe a Mark. Hablemos de algo que se puede hacer. De hecho, este problema es tuyo. ¿Cuál es? Mark arqueó las cejas. El emperador Shang luego señaló. Hace un tiempo te concedí un terreno de 80 acres para construir una herrería donde me prometiste tres títeres voladores, ¿no? ¿Cuáles eran esos nombres? Ah, es cierto. Tres helicópteros de ataque en cinco años de tiempo. Pero hasta ahora, no hay progreso, y ahora, incluso estás hablando de abandonar el imperio. Mark se puso rígido por un segundo. Al principio, estaba realmente interesado en construir una, pero después de hacer un viaje a las mazmorras mientras desbloqueaba un sistema de fábrica, se había olvidado de la fábrica real que se suponía que debía construir en el terreno. Y eso le recuerda a los robots mayordomo. En un instante, se ha encontrado una manera de producir balas en masa en menos tiempo. Mientras tanto, el emperador continuó. Entiendo que usted y el clanson tienen diferencias y es posible que tengan reservas sobre notificar al Ministerio de Obras Públicas. Si tienen algún problema, pueden contratar trabajadores a través de organizaciones privadas. Como ya he dicho, todos los gastos correrán a cargo del Palacio Imperial. Por eso deseo que hable con su fabricante y comience la construcción lo antes posible. Mark dejó escapar una sonrisa y asintió. Pronto lo haré, su majestad. Estoy trabajando en el plano, es decir, la arquitectura de la fábrica de armas. Una vez que esté finalizado, informaré al Palacio Imperial. Finalmente, hay una buena noticia en esta reunión, pensó el emperador Shang mientras sentía alivio en su corazón. Con la reunión casi concluida sin nada más de qué hablar, sacó a relucir el tema del clan He por última vez mientras Mark se levantaba para irse. Como ya castigaste a He Wanli por su error, entonces, espero. No tendrás ningún resentimiento hacia el clan He. He Chen miró a su amigo. Hasta la reunión, pensó que el emperador estaba del lado de Mark, pero ahora parecía que el emperador prácticamente estaba pidiendo a la otra parte que abandonara el clan He. Y esto solo lo enfureció más porque indicaba claramente que He Clan no vale nada frente a Lucen. Al mismo tiempo, He Chen también se enteró de que había un acuerdo entre el emperador y Lucen. Tres helicópteros de ataque, cada uno de ellos capaz de derrotar a un experto en siete círculos. Podía entender por qué el emperador ignoraría el comportamiento de Lucen. Sin embargo, eso no significa que renunciaría a la venganza. Incluso si Lucen es un invocador de ocho círculos, aún así lo obtendrá, aunque no a expensas de la destrucción de su clan. Para ello, necesita planificar cuidadosamente. Antes de Lucen, primero necesitaba priorizar la eliminación de los bandidos Kum Yu que se atrevieron a extorsionar 300.000 monedas de oro de la iglesia de Nua en nombre del clan He. Ahora que también perdieron a cuatro guerreros de élite, He Chen sabía que su clan está a merced de la iglesia. Además de eso, está el archiobispo que no quiere que un emperador bestia permanezca en el imperio Fénix. Varios planes surgieron en la mente de He Chen. Al final, le informó con calma a Mark frente al emperador, sorprendiendo a su hijo y al arzobispo, después de pensarlo por un momento, creo que no estás equivocado. Pero esta no es la razón por la que... Estoy retrocediendo. La verdad es que He Clan no tiene la fuerza para desafiarte sin sufrir grandes pérdidas. Ni nuestro poder es suficiente ni mi amistad con el emperador parece ser suficiente. Estoy dispuesto a olvidar este asunto y regresar a nuestra casa. Para Mark estaba claro que este hombre regresaría en venganza. Entonces, no se tomó sus palabras en serio y simplemente respondió asintiendo. Está bien. La expresión de He Chen fue tranquila hasta que Mark y sus asociados abandonaron el palacio. Una vez que estuvieron fuera de su vista y He Wen regresó al comedor para saber qué pasó, He Chen se puso frío mientras hablaba con los otros dos. Nos vamos. Arzobispo Ma, después de nuestro regreso, quiero que hagas arreglos. Una reunión con el cardenal Xi. He Wen li miró a su padre con curiosidad. Mientras tanto, en la entrada del palacio, el carruaje esperaba a Mark. Allen volvió a ser el cochero. Una vez que el emperador, junto con los dos niños imperiales que se unieron ante su insistencia, los despidió personalmente, el tercer príncipe preguntó. ¿Qué pasó, padre? El asunto del clan Xi se resolvió y le pides que inicie la herrería, pero parecía que no estás contento con esta reunión. ¿Es por sus condiciones? Shang Fu dejó escapar un suspiro. Es difícil manejar a personas como él que no tienen nada que perder pero sí mucho que ganar. Tu segundo hermano al menos me escucharía debido a nuestro parentesco, pero este tipo no tiene parientes ni parientes. Luego giró la cabeza hacia la chica de quince años y dijo. Por cierto, Xiao Xiao, por un tiempo, no te involucres con el clan Xi. Si es necesario, arrastraré a Wen li a la ciudad imperial. No importa que, no quiero que quedes atrapado en el lío que estaba a punto de desarrollarse. ¿Eh? Shang Xiao se sorprendió, ¿qué lío? Pensé que el tío Xi se había comprometido. Un par de horas más tarde. Residencia Zen, distrito de Maorum, ciudad imperial. Zen Day y Mark estaban sentados uno frente al otro. El primero tenía una lista en la mano. Estaba mirando más de cerca los artículos. Allen también estaba sentado al lado de Mark como una estatua. Por lo general, Alina lo habría seguido por razones de seguridad, pero hoy, como Allen tuvo que manejar el carruaje de caballos como cochero, lo acompañó mientras los otros tres se dejaban en casa. Después de mirar los artículos un par de veces, el comerciante de especias y té, Zen, volvió a mirar a Mark. Entonces, déjame recitar todo, además de 300 barriles de petróleo cada semana, hay una compra única de 100 kilogramos de azufre, azufre, en polvo, 150 kilogramos de carbón en polvo, 1 tonelada de salitre, nitrato de potasio, 100 kilogramos de plomada, plomo, 100 kilogramos de estaño, estaño, 100 kilogramos de latón, 100 kilogramos de acero hercúleo, 100 kilogramos de tunsteno de damasco, 1 tonelada de cobre y 100 cristales de éter alto de 10 kilates cada uno. Zen miró a Mark en señal de confirmación. Mark asintió con una sonrisa, sí, eso es todo. Zen volvió a mirar la lista y se puso a pensar. Después de un breve silencio, dijo. Propietario Lu, puede que no esté en este negocio, pero incluso yo sé que el tunsteno de damasco y el acero hercúleo son muy raros, y conseguir cantidades tan grandes es muy difícil y costoso. Sin mencionar que es posible que los comerciantes que las poseían no te las vendan, ya que tienen acuerdos con los enanos o con las tres grandes tiendas de armas. Es posible que tengas que ir al imperio de las bestias para adquirirlas a un precio barato. Por eso te aconsejo que los encuentres en subastas. Dentro de tres meses habrá uno. Tal vez, si tienes algún arma de fuego única como tu marioneta voladora, puedas venderla allí. Mark pensó un momento y ya sintió. No tenía prisa por fabricar sus propias armas en la fábrica exterior. Tenía su propia fábrica dentro del paisaje mental donde sólo necesitaba hacer un diseño. Luego, el robot asistente creará las piezas y las ensamblará, y el sistema adquirirá el arma y la producirá en masa. Luego preguntó. Entonces, ¿los demás se pueden conseguir fácilmente? Zema respondió. Hay algo más que quiero sugerir. Se trata de los cristales de éter. Te recomiendo que adquieras los minerales en lugar de los pulidos. 5 o 5 5, 5, 5 R 5 5 Q. 5 dólares 5 5, ¿por qué? Mark frunció el ceño. Sea claro. Zena luego explicó. Es porque puedes conseguirlos a la mitad del precio del mercado. Quiero decir, un experto en el reino exaltado como tú no necesita pulidos para absorber la energía. Solo quería recordártelo porque los cristales de alta calidad son caros. A diferencia de los cristales de grado bajo y medio, los pulidos de alto grado no tendrán su precio base de mil monedas de oro. Su precio podría aumentar, dependiendo de la disponibilidad. Por supuesto, esta es solo mi sugerencia. Si quieres unos pulidos, también los arreglaré, pero llevará tiempo conseguir 100 de ellos. A diferencia del resto de los Spirit Warriors, Mark obtiene una cantidad constante de puntos de éter al absorber la energía del cristal. Por lo tanto, no tiene que preocuparse por su tamaño o fiel. No importa cuán rico sea el mineral, el sistema puede drenarlo por completo. El único problema es que un mineral de éter de alta calidad no solo contendrá energía de éter, sino que también estará compuesto de diferentes metales y minerales, según la ubicación donde se extrajo. Entonces, eso significaría que un mineral de éter de mil kilates no es lo mismo que 100 cristales de éter de 10 kilates. Por eso tienen un precio menor. Pensando en su beneficio máximo, Mark asintió con la cabeza a su sugerencia también, pero cambió el número. Entonces, me traerás un mineral de aproximadamente 1500 kilates. También puedes conseguirlos en diferentes tamaños. No es así. Asunto. Está bien, eso se puede arreglar. Zenba asintió con una sonrisa. Dijo además. Necesito entre 3 y 7 días para hablar con varios comerciantes del círculo. Después de eso, les daré los detalles del gasto y las fechas de la reunión. Está bien, esperaré tu carta. Mark estuvo de acuerdo y luego se levantó del asiento. Recibirá su tarifa de corretaje del 3% una vez que todo haya terminado. Zenba le agradeció con una sonrisa, ya que el 3% de todo este acuerdo le reportará miles de monedas de oro. Mark y Allen luego regresaron a la tienda donde Alina estaba cuidando a las dos bestias. Dejaron a Mark y Allen hizo un viaje al alquiler de carruajes para devolver el carruaje de caballos y recibir el monto reembolsable. Mientras tanto, Mark llamó a Alina al piso de abajo. Rápidamente dejó a las dos bestias y se apresuró a encontrarse con su amo. Desde su creación, siempre acompañaba a Mark dondequiera que fuera. La única vez que no estuvo con él fue cuando fue a una misión para entregar a He Wan Lee a los gándidos Kum Yu. Pero es diferente a ahora. La dejaron en la tienda mientras Allen ocupaba su lugar. Incluso mientras iba al Palacio Imperial, ella solo se sentaba detrás. Si bien comprende sus pensamientos, Alina no pudo evitar sentirse triste porque no le fue útil para cierto trabajo. Entonces, se sintió un poco inútil durante las últimas horas y ahora que él regresó, no pudo evitar teletransportarse justo a su lado. Mark quedó un poco desconcertado por su repentina aparición ante él, pero lo ignoró y procedió a sacar un broche de su inventario. Le entregó el artículo de platino a Alina, toma esto. De ahora en adelante, esto es tuyo. Alina tomó el broche del sol y la luna y lo colocó unos centímetros por encima de la oreja izquierda, sujetándolo al cabello como si fuera una horquilla. Tan pronto como usó el accesorio, Mark recibió una notificación del sistema. Timbre. ¿Quieres vincular el broche sol y luna a Alina? Advertencia. No podrás desvincularlo más tarde. Sí, continúa, confirmó Mark con el sistema a pesar de saber lo extremadamente útil que es para su crecimiento. Si lo tuviera, durante el día, podría absorber constantemente la energía natural del entorno y refinarla en energía etérea. Su tasa de curación aumentará diez veces. Durante la noche, podría entrar en el palacio y molestar a sus enemigos todo lo que quiera. A medida que se vuelva más fuerte, los efectos también serán más fuertes. A juzgar por cómo es parte del equipo establecido, si de alguna manera adquiere otras partes, seguramente recibirá algún beneficio adicional. Y sin embargo, se lo dio a Alina porque era un poco vago y no quiere hacerlo todo solo. También es una de las razones por las que eligió el camino del invocador en lugar del mago. Como Alina era tan fuerte como siete círculos durante la noche, estaba seguro de que nadie la detectaría si se encontraba con Fenwu, asesinaba a sus enemigos o incluso robaba el tesoro. A diferencia de su habilidad invisible, que solo dura treinta segundos, el broche puede hacerla invisible toda la noche, e incluso después de participar en la batalla, podría lidiar con ello sin quedar expuesta. Aunque no se puede hacer nada con respecto a la energía del éter, él estaría satisfecho de que su tasa de curación mejorará mucho, e incluso durante el día, podría luchar contra oponentes fuertes como Baishun. Timbre. El broche sol y luna ha estado vinculado a Alina. Ahora, solo queda la espada divina. Ya estaba ligada a Alen pero tendré que esperar hasta que alcance el rango 6, el tiempo pasó y Mark solo se concentró en crear las balas. Llegó la noche y las bulliciosas calles de la ciudad imperial quedaron vacías. La mayoría de los soldados patrullaban en el sector interior donde viven los individuos ricos. En cuanto a los distritos plebeyos del sector exterior, apenas había soldados, solo dos o tres para todo el barrio. Incluso entonces, no patrullarían continuamente y, en su mayoría, se sentarían en algún lugar. Solo hay un lugar en el distrito de Anga donde estaban estacionados más de cinco soldados. Junto a los soldados, dos espías más vigilaban la tienda. Si bien el trabajo de los soldados es asegurarse de que nadie intente irrumpir en la tienda o hacer un escándalo afuera, los espías estaban allí para ver si alguien de la tienda hace algún movimiento sospechoso, como salir por la noche. Desafortunadamente para ellos, Mark ya está preparado. Alrededor de la 1,30 am, Alina, quien activó su habilidad de invisibilidad, salió de la tienda y, a su velocidad más rápida, logró salir del vecindario en 30 segundos. Una vez que su invisibilidad desapareció, se convirtió en una sombra y redujo el paso. La capacidad de sombra del broche puede hacer que el usuario sea invisible en la oscuridad, pero bajo los efectos de la luz producida artificialmente, uno puede detectar una sombra incluso si esta última no puede ser encontrada por los sentidos. Es por eso que Alina se aseguró de permanecer en la oscuridad usando las paredes como cobertura hasta que salió de la ciudad. Una vez que se dio cuenta de que había perdido una hora entera para salir del radar, volvió a aumentar su velocidad al máximo. En media hora llegó a la ciudad de Dujing, situada a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad imperial. Allí llegó a una posada llamada Xin Xin. Entró en la posada sin hacer ruido y subió al primer piso. Se detuvo ante una puerta que decía 103. Está bien, según el hermano mayor, aquí es donde se supone que debe descansar mi objetivo. Ella conjuró sus dagas de energía dual y atravesó una de ellas sin hacer ruido antes de abandonarla. La gaga protos se convirtió en algún tipo de energía corrosiva y comenzó a carcomer la malera. En sólo 10 segundos, casi toda la puerta fue devorada. Como le bastaba con entrar, Alina se retractó de su energía y entró en la habitación. Allí vio a un hombre corpulento durmiendo profundamente en una cama. Por suerte, tenía visión nocturna. Entonces, no necesita luz para ver cosas en la oscuridad. Está bien, objetivo confirmado. Alina asintió para sí misma. Incluso desde lejos, ella y Mark permanecen conectados. Entonces, ella podía usar su inventario en cualquier momento. Alina abrió el inventario de su amo y sacó un revólver, una carta y una moneda de oro. Silenciosamente los colocó a los tres a su lado y se dio la vuelta para alejarse. Alina regresó a la tienda a las 4 de la mañana y se quedó en su habitación para descansar como si nada hubiera pasado durante las últimas tres horas. Mientras tanto, en la ciudad de Dujing, Udofén temblaba de miedo mientras miraba la puerta destruida y luego los objetos que tenía en la mano. Debido a que la entrada fue destruida, el viento helado del exterior golpeó su piel y sintió frío durante toda una hora. Pero, debido a que estaba dormido, al principio no puso mucha atención pero al rodar hacia un lado, su barriga chocó con el cañón del revólver. La repentina sensación aguda lo despertó momentáneamente antes de que viera el estado de la entrada. No pudo evitar tener miedo de que alguien entrara a la habitación y colocara todas estas cosas sin que él lo supiera. Si uno puede hacer eso, entonces también puede quitarse la vida mientras duerme. Después de dudar mucho tiempo, utilizó la ayuda de una vela para leerlo ya que hay escasez de electricidad en pueblos y aldeas. Las palabras fueron escritas de la siguiente manera. Organiza una reunión con Feng Wu, exactamente tres días después, en mi casa. Dale el revólver y dile que Lonchun tiene un buen talento para manejar esas armas modernas. Sin embargo, practicar en el bosque Blodil es más arriesgado. Ah, por cierto, señor Wu Feng, el comerciante. Asegúrate de pagar la moneda de oro al posalero como compensación por destruir la puerta. Atentamente. Un aliado anónimo. Wu Feng miró la carta una vez más y se preguntó. Su Alteza me dijo que me quedara aquí hasta que consiguiera las armas. Excepto los ancianos y su Alteza, nadie lo sabe. ¿Quién podría ser? De repente, algo hizo clic en su mente. Oh, sí, también está Lu Feng. Él también lo sabe a través de la carta. Tal vez, es él. Pero, ¿por qué tanto secreto? Algo no cuadra. ¿Qué pasa si me equivoqué y esto resulta ser un trampa? Wu Feng pensó por un momento y decidió usar el talismán para enviar el mensaje al príncipe exiliado, a primera hora de la mañana. Tres días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En estos tres días, el emperador anunció que las armas de fuego son consideradas las armas oficiales del imperio Fénix. Y aquellos que quieran tomar ese camino, serán llamados armeros. Sin embargo, seguirá siendo un camino poco ortodoxo ya que no implica el uso de energía del éter. Aproximadamente medio día después del anuncio, Mark recibió una carta y una subvención del Palacio Imperial que indicaba que se construiría un gran muro compuesto alrededor del terreno vacío de cinco acres frente a su tienda. Originalmente, Mark estaba dispuesto a gastar el precio de mercado de 25.000 monedas de oro en la compra de esa tierra de cinco acres, indirectamente desperdiciada por su culpa. Pero no esperaba que el emperador hiciera esta tierra para su uso privado para probar o demostrar las armas como quisiera de forma gratuita. Eso significa que no necesita pagar ni una sola moneda de cobre. Sin embargo, la tierra no será de su propiedad sino que pertenecerá al imperio. Por lo tanto, no puede venderlo ni alquilarlo a ninguna otra persona. Esto es algo que él no entiende ya que la tierra no tiene ningún valor estratégico. Mark no sabía que el emperador se vio obligado a hacerlo bajo la presión de los funcionarios de la corte, ya que originalmente se suponía que se subastaría para convertirlo en un vecindario de élite donde los plebeyos ricos pudieran hacer sus negocios. Una vez que este experimento tenga éxito, el Palacio Imperial evacuará a todos los plebeyos pobres que hagan negocios en todo el distrito de Anga, convirtiéndolo en un distrito de élite. Desafortunadamente, para ellos, Mark no tenía planes de quedarse en Ciudad Imperial por mucho tiempo. Por eso no le preocupa no poder comprar el terreno. Mientras pueda usarlo para demostrar las armas a los clientes, estará satisfecho. Si esto molestará a las tiendas de los alrededores debido a la contaminación acústica o si asustará a los peatones, eso le importa un carajo. Ahora que el problema de la Tierra está resuelto, todo lo que tenía que esperar era la llegada del segundo príncipe y la carta de Zen A. Luego, está Fen Wu, pero no estaba seguro de si vendrá personalmente o no, ya que de hecho es más riesgoso. Era de noche y Mark estaba ocupado atendiendo a los clientes. Debido a que es fin de semana, a Chan Bo se le dio un permiso, pero aún así cumplió con su deber para ganar monedas extra después de descansar el sábado. Mark estaba agradecido por su decisión ya que la tienda ve una afluencia de clientes, desde el momento en que abrió la tienda el domingo por la mañana. Esto tiene más que ver con el anuncio hecho por el emperador, que se extendió por todo el imperio durante los últimos días. Más de la mitad de esos clientes son plebeyos y nobles menores que trabajan como funcionarios públicos. Tienen posiciones respetables en la sociedad, pero son bastante impotentes cuando se enfrentan incluso a un aventurero de bajo nivel. Por lo general, también eran el objetivo de los ladrones, ya que tienen una cantidad bastante decente de dinero y joyas en sus casilleros. Con las armas de fuego esperaban protegerse a sí mismos y a sus familiares o al menos advertir a la gente disparando el arma al aire. Como hace un sonido enorme, puede alertar a los soldados si le disparan a medianoche. Como tienen trabajos entre semana, no tuvieron tiempo de comprarlos. El domingo fue festivo para todos los funcionarios judiciales y funcionarios. Entonces, aprovecharon este tiempo para comprar un arma para ellos y sus familiares. En cuanto al resto de clientes, se encontraban comerciantes y comerciantes que ganan bien. También han llegado sirvientes de importantes clanes nobles o personas adineradas. Y hubo algunas personas interesadas que vinieron desde lejos para probar estas armas poco ortodoxas, mientras que también estuvieron los espías de los clanes Nia y Zan que compraron las nuevas que se agregaron. Mark estaba tan feliz que no podía dejar de sonreír desde la mañana hasta la noche. P-365, 20 balas y 10 balas RIP, un total de 39 monedas de oro, gracias. 3 granadas de fragmentación, un total de 300 monedas de oro, gracias. 1 granada de gas lacrimógeno, 1 contendiente y 10 balas, un total de 112 monedas de oro, gracias. 1 PZF-3, I-600 o lanzacohetes y 10 ojivas de 110 milímetros, un total de 1050 monedas de oro, gracias. Tenga cuidado al operar, cliente. Es bastante destructivo, y como dije antes, una vez que finalice la construcción de nuestro campo de pruebas cuando haya terminado, también ofreceremos capacitación sobre armas avanzadas como estas. Por favor, vuelva a visitarnos, uno tras otro, Mark vendió los artículos continuamente sin parar. Debido a la gran cantidad de clientes, él y Chan Bo ni siquiera pudieron desayunar, almorzar o incluso tomar un descanso adecuado de 15 minutos. Cuando llegó a 9, Mark tenía un enorme negocio de transacciones totales que casi alcanzaban las 15 mil monedas de oro, donde su participación era de aproximadamente el 60%. Sin embargo, una vez que pasó la hora de cierre, a pesar de querer mantenerla abierta, Mark ya no la mantuvo abierta porque tenía demasiada hambre y estaba muy cansado. Después de todo, no tiene tanta resistencia debido a sus puntos de fuerza bajos. Después de mirar su reloj de bolsillo, Mark habló en voz alta. Todos, la tienda cerrará en 5 minutos. Por favor, apresuren sus compras o regresen mañana. De lo contrario, los echarán y los incluirán en la lista negra. En la tienda había aproximadamente 6 clientes. Algunos de ellos observaban con curiosidad a un robot asistente de ventas mientras explicaba con voz robótica. No importa lo que pregunten, no responderá sobre nada que no esté en su fuente de datos. Una pareja se miró. La joven dijo. Querida, volvamos mañana otra vez. Este lugar es realmente diferente del resto de las tiendas. Su marido suspiró mientras negaba con la cabeza. No, estaré ocupado con el trabajo. Te compraré esa elegante pistola, como se llama otra vez, la esposa le recordó. Contendiente. Sí es cierto. Él asintió y compró un contendiente y 20 balas rápidamente, sin tener la intención de enojar al Cerberus Slayer como Lucen. El resto también temía a su fuerza y rápidamente abandonaron la tienda antes de que se acabara el tiempo. Una vez que el último cliente salió de la tienda, Mark le pidió a Chambo que se quedara como invitado a pasar la noche y se ofreció a invitarlo a cenar. Al principio, quería llevarlo a algún restaurante lujoso, pero luego se deshizo de ese plan en el último minuto al darse cuenta de que necesitaba un carruaje de caballos para ir. La tortuga Shimmerworth también puede llevarlos al restaurante boca arriba, pero sabía que su gran tamaño no sólo intimidará al público común sino que también causará grandes inconvenientes al tráfico. Sin mencionar que también existe la posibilidad de destruir accidentalmente los edificios en su camino. Por eso le dio la tarea de preparar la cena a Alina y Allen. Ambos se apresuraron al primer piso con grandes sonrisas en sus rostros, emocionados de ser útiles a su maestro. Mientras tanto, mientras Chambo agradecía a su empleador, Mark le pidió que cerrara la persiana para asegurarse de que los clientes no llegaran después del horario de cierre. Justo cuando el joven de 15 años cerraba casi la mitad de la tienda, una mano la detuvo y la empujó con fuerza hacia arriba. Chambo se sorprendió al ver a una persona con una túnica negra y una capucha, junto con una máscara de payaso en el rostro. Cliente, la tienda está cerrada hoy, le informó Chambo. En respuesta, una voz apagada escapó del humano enmascarado, vine de muy lejos y no tardaré mucho. Sintiendo la voz extrañamente familiar, Mark frunció el ceño e inmediatamente activó sus ojos sabios. Dijo, deja entrar a esa persona, Chambo, y cierra la tienda. Cuando el humano enmascarado estaba a punto de entrar, miró hacia la derecha por el rabillo del ojo y vio a cuatro personas encapuchadas sentadas allí con mantas encima. Es como si fueran mendigos. Al entrar, le habló a Mark en un tono bastante alto. Dueño Lu, soy de la secta de los cielos. Mi maestro me ordenó que trajera las armas. Esta es la lista que me proporcionó. El misterioso tipo enmascarado le entregó un pergamino a Mark mientras Chambo cerraba la contraventana como le ordenaban. Mark, que ya lo había reconocido, asintió y siguió el juego sin siquiera mirar el pergamino. ¿Es el Elder Heian? Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. El tipo enmascarado estaba un poco sorprendido por la respuesta de Mark pero sacudió la cabeza con firmeza, no exactamente, es del patriarca. ¿Es eso así? Luego, Mark dirigió su atención al adolescente que casi cerró la persiana, Chambo, espera. ¿Sí, señor Lu? Dio la vuelta. Mark se puso de pie y sacó cinco monedas de oro relucientes. Lo siento, pero te invitaré en otro momento. Toma esto y sírvete una comida elegante. Considéralo como un bono extra por tu arduo trabajo de hoy. Una vez más, pido disculpas por esto. Si fueran cercanos, Chambo se habría sentido mal por haber sido expulsado de esta manera después de que le ofrecieran comida y un lugar para pasar la noche, pero solo estuvo trabajando en la tienda por unos pocos días. El hecho de que su dueño se disculpe y pague una gran bonificación lo hizo sentir respetado, al menos en comparación con su vida anterior en el gremio donde todos solían menospreciarlo porque era un chico de los recados. Cuando Chambo tomó el dinero y salió de la tienda, Mark cerró la persiana por completo y se dio la vuelta para caminar hacia el mostrador donde antes se había colocado el pergamino. No. No lo abrió. Más bien, simplemente cruzó los brazos sobre el pecho y miró fijamente al tipo enmascarado mientras se inclinaba hacia el mostrador, «Está bien, príncipe Wu, no hay nadie más. Puedes quitarte la máscara». El tipo enmascarado se quitó la máscara, mostrando una clara conmoción en su rostro, «¿Cómo supiste que era yo?» «Digamos que tengo ojos especiales». Mark respondió vagamente porque no quiere revelar su secreto. Luego tomó el pergamino y lo abrió. «Espero que éste no esté vacío». Como sospechaba, algo estaba escrito en él. Las palabras decían que él es el tío de Lonchen y recibió la carta de Mark a través de un amigo. Esto también fue escrito indirectamente para que sólo Mark os entendiera el significado oculto. Arrojándolo casualmente al mostrador, Mark mostró una sonrisa mientras saludaba. «Bienvenido a la tienda de armas Genesis, príncipe Wu. Estoy seguro de que te sorprenderán los cambios dentro de la tienda». Feng Wu también dejó escapar una sonrisa y respondió. «En comparación con la última vez que visité, incluso la situación fuera de la tienda también pareció haber cambiado. ¿Qué puedo decir? Algunas personas simplemente no me dejan en paz». Mark se encogió de hombros mientras comenzaba a caminar hacia una de las habitaciones. «Entonces, ¿puedo saber la razón por la que deseaste reunirnos?» Preguntó Feng Wu mientras lo seguía. Añadió. «¿Se trata del clan Ji? ¿O es algo más?» Mark le respondió con sinceridad. «El emperador me ofreció un trato para retrasar su pedido durante ocho semanas y lo acepté a cambio de algunas condiciones». «¿Qué?» Feng Wu detuvo sus pasos. «Frunció el ceño, entonces, ¿me llamaste aquí para decirme la cancelación del pedido?» Mark respondió mientras miraba hacia adelante. «Por supuesto que no. ¿Por qué perdería 200.000 monedas de oro de mis ganancias? Además, nunca engañaría a un cliente. Por favor, síganme». Él y Feng Wu llegaron a la cámara donde se guardan las armas avanzadas. Allí, Feng Wu vio algunas armas que no había visto antes. «Este es el lanzacohetes. Este es el lanzagranadas, un arma exclusiva que necesita un mínimo de 100.000 monedas de oro para realizar transacciones con la tienda. Esto es M99, estos son rifles de francotirador, estos son los modelos de su rifle de asalto llamado A-47, A-103, G-36, AR-15. «Este es un cocktail Molotov. Parece un arma normal, pero el líquido inflamable que contiene no es simple. Junto con la nitroglicerina, también se agregan otros líquidos inflamables poderosos. Al igual que con las granadas, depende de la fuerza de tu brazo. Por lo tanto, hay que tener cuidado al usarlo». Después de explicarle las funciones y el poder de cada arma, excepto los robots de batalla, Chimera SGM y Witcher PZH-2000, Mark declaró además. «Le prometí al emperador que cualquier cosa que haya ordenado, lo retrasaré al menos ocho semanas. Pero nunca te prometí los que aún no has pedido. Entonces, aquí está mi sugerencia. Por ahora, deseo que suspenda el pedido actual. Normalmente tomaré el 20% para pedidos anticipados. Entonces son 42.200 monedas de oro. Si lo dejamos a un lado, me quedarán las 257,889 monedas de oro restantes. Con ese dinero, puedes incluso realizar un pedido de más de un millón de monedas de oro. «Entonces, haz un nuevo pedido. Como dije antes, te proporcionaré cualquier arma en las cantidades que necesites. Podemos encargarnos del saldo restante después de que reclames tu reino. Así que no hay necesidad de dudar». Fen-Gurgo se puso a pensar. Estaba mirando las armas, que parecían ser más impresionantes que esas pistolas P-226, pero al mismo tiempo, son muy caras y sus soldados aún no estaban entrenados. Por otro lado, estuvo tentado de comprar esos lanzagranadas y lanzacohetes, que son lo suficientemente potentes como para eliminar incluso a los expertos del reino de los cinco círculos si creyera en las palabras de Mark. En cuanto a los explosivos, son realmente útiles, pero demasiado costosos para algo que se usa una sola vez. Preferiría comprar un lanzacohetes adicional en lugar de comprar diez explosivos que incluso pueden causar muchas autolesiones. Fen-Gurgo olvidó lo que Mark había dicho sobre el emperador. Si Shan-Fu le había pedido ocho semanas de tiempo, este príncipe exiliado tenía claro que el palacio imperial tomaría medidas para encontrarlos. En esta situación, necesitaba darse prisa. Después de pensar un rato, tomó una decisión. Él dijo. Propietario Lu, no lo mantendré en una situación difícil. Cualquier cosa que ordene antes, puede dejarla en espera durante ocho semanas. Guarde el 20% como anticipo. Mientras tanto, voy a ordenar la misma lista de armas de la última vez. Y luego, agregue diez de estos lanzacohetes y cien ojivas. Este nuevo pedido debería ser una prioridad y conseguirlos lo más rápido posible. Mark asintió con una sonrisa mientras conseguía otro gran negocio. Dado que es una cantidad grande, podría permitirse el tiempo y esperar hasta que Fen-Gur reúna todo el dinero. Luego señaló con el dedo índice. Una semana. Al final de la semana recibirán las municiones para los Panzer y las ametralladoras, los lanzacohetes y sus ojivas, las escopetas y sus cartuchos, los cañones P-226 y sus cargadores. Sin embargo, las balas tardarán más. Tal como dijo Mark antes, es difícil conseguir las balas. Ya sea el arma o una bala, solo necesita un clic, pero obtener 200.000 balas es lo mismo que hacer clic 200.000 veces. Es una pesadilla por la que Mark no quiere pasar. Es por eso que se tomará el tiempo para producirlos mientras descubre una manera de producirlos manualmente en el mundo real. Por otro lado, hay una opción a granel de 250 en rondas de 7,62x39 milímetros. Por lo tanto, podría producirlos en masa mientras usa el guante de la creación, lo que aumenta su tasa de éxito en un 25%. Sin embargo, Mark no puede decirle todo esto a Feng Wu. Entonces, también tuvo que seguir con una excusa. Explicó. Desde que el emperador anunció que las armas de fuego se convertirían en un arma oficial para uso de las masas, estoy recibiendo demasiados clientes. Casi el 80% de todas las balas de la tienda se agotaron hoy. Necesito guardar algunos para la tienda también. Entonces, para el próximo domingo, todo lo que puedo conseguir son unas 10.000 balas normales. 10.000 por semana es mi límite. Por eso te he aconsejado que compres AK-47. Son fáciles de usar y más económicos que otros rifles de asalto. Más que eso, su munición también es de 7,62x39 milímetros. Son tan poderosas como las escopetas pero tienen una mayor cadencia de tiro. Piénsalo. Pero Feng Wu rechazó la sugerencia de Mark. Sacudió la cabeza, no, no tenemos tiempo para entrenar en nuevas armas. Todos están muy acostumbrados a estos P-365 y revólveres. Agregar escopetas, lanzacohetes y panzers ya los forzaría mucho. Tal vez, una vez que recuperemos nuestro reino, formaré un ejército con divisiones separadas, donde cada una manejaría un tipo de arma. Después de un breve silencio, Mark asintió, es tu deseo. De todos modos, una semana después, Alina te los traerá e incluso te dará un curso intensivo sobre cómo operar el vehículo y las otras armas. Pero debes recordar que incluso si fallaste y te rendiste, mi nombre no debería ser arrastrado. Acabas de comprarlos a través de diferentes espías porque lo estoy retrasando a propósito. A diferencia de ti, no tengo parientes ni amigos. En el momento en que el Palacio Imperial actúe contra mí con hostilidad, comenzaré una guerra en la que no dudaría en sacrificar miles de inocentes para lograr mi objetivo. Un resultado así no beneficia a nadie. Fengu permaneció en el lugar como una estatua y lo miró fijamente con un rastro de sorpresa en su rostro. Al final, comentó. Realmente me pregunto qué tipo de rencor tienes contra la familia imperial. Mark no dijo nada y permaneció en silencio. Fengu tampoco se quedó por mucho tiempo y rápidamente se fue con la máscara puesta. Como los espías, que actuaban como mendigos, ya habían escuchado su propósito al principio, realmente creyeron que era un enviado de la secta de los cielos y no se atrevieron a detenerse y interrogarlo. Como resultado, Fengu escapó sin levantar sospechas. Más tarde, Alina regresó abajo para informarle a su maestro sobre la cena solo para darse cuenta de que su empleada se había ido de la tienda. Originalmente, Mark quería pasar este día feliz con un compañero humano como Chanbo, pero perdió esa oportunidad y se vio obligado a comer la comida de 20 platos, completamente solo. Sintiendo sus emociones, Alina también se unió a él mientras comía para darle compañía. Aunque es un android, puede digerir fácilmente toda la comida sin dejar residuos como los humanos. Por supuesto, eso no significa que ella lo disfrute. Desafortunadamente, ella es incapaz de disfrutar la comida de los humanos. La energía solar del sol, la energía natural del entorno, la energía del éter de los cristales y la electricidad de los polos son algunas de las cosas que le gusta consumir, aunque esas cosas no le darían ningún beneficio adicional excepto mejorar su estado de ánimo. Lo mismo ocurre con Alen también. El humor de Mark mejoró cuando los androides se unieron a él. Mientras las bestias dormían, él no las molestó y simplemente disfrutó de la cena con ellas dos. Cuando terminó, fue a su habitación y se sentó en su cama. Después de disparar como 100 balas, finalmente se fue a dormir. Dos días después. Es el día en que la rueda de la lotería se reinicia. Tan pronto como vio que estaba disponible, Mark absorbió 3 puntos de suerte de chambo para llegar a 10 puntos de suerte y procedió con la lotería. Rueda de lotería abierta. Al hacer clic en él, se dedujeron 300 créditos como de costumbre y la rueda comenzó a girar. Tal vez, sus 10 puntos de suerte hayan funcionado en la rueda que le dio a lo que deseaba adquirir durante tanto tiempo. Cuando la rueda se detuvo, la flecha apuntaba al signo de interrogación. La última vez que lo consiguió, abrió Panzer. Mark no pudo evitar preguntarse qué podría ser. Timbre. Se ha enviado un paquete misterioso al inventario. Abrir el inventario. Mark se llenó de emoción cuando hizo clic en la ranura con la imagen de un signo de interrogación. Hizo clic en abrir. Timbre. Ha desbloqueado VTLM2, MEC. Consulte su inventario para obtener más detalles. HMM. Nunca había oído hablar de ese nombre en clave. Me preguntó qué podría ser. Mark abrió con curiosidad el inventario y se desplazó hacia la derecha para ir al último espacio. Sus ojos se iluminaron inmediatamente al encontrar un vehículo que parecía más un Jeep, en lugar de un tanque. Oh, esto parece un Iveco LMV, ¿no? Mark hizo clic en él y abrió los detalles. VTLM2, MEC. Grado. N barra A. Tripulación. 1 más 4. Peso. 7 toneladas. Longitud. 4,7 M. Ancho. 2,05 M. Altura. 1,95 M. Velocidad máxima. 130 km por hora. Alcance. 500 km. Armadura. Rango 5. Capacidad de carga útil. 1.200 kg. Armamento. Ametralladora de 12,7 mm. Archivos adjuntos disponibles. Sí. Descripción. Este es un vehículo ligero multiusos, lo suficientemente rápido como para perseguir a los enemigos o huir de ellos, lo suficientemente resistente como para recibir daño de enemigos de 5 círculos e inferiores, y es lo suficientemente fuerte como para matar enemigos de 4 círculos con la ametralladora. Al mismo tiempo. El usuario puede conectar dos armas de su elección y operarlas a través del sistema de armas remoto. Precio. 2.500 monedas de oro. Está bien, esto es muy caro, murmuró Mark para sí mismo. Pero claro, no podía esperar para salir a dar una vuelta. 5 días más pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Si bien hubo un flujo constante de clientes todos los días, la ganancia general en estos últimos 5 días de la semana es de sol o alrededor de 2.400 monedas de oro si Mark guarda las 3.500 monedas de oro por semana de compras del Inclan a cambio de una pelea con Allen. El segundo príncipe aún tiene que visitar la tienda para finalizar el antiguo trato y el reciente trato de 30.000 monedas de oro porque no acepta la gracia del emperador. Quiere demostrar que su división de armas de fuego está lista para el despliegue oficial al igual que otras divisiones. Aparte de recibir 5.000 balas adicionales, no hubo ningún progreso allí. Si hay algo que está funcionando muy bien es el encuentro con conocidos comerciantes adinerados de distintos sectores. Mark firmó un trato con 4 comerciantes de petróleo. Luego, un comerciante que trafica con sal, azúcar y otras cosas. Luego, un comerciante que comercia con materiales raros. Y finalmente, un comerciante de buena reputación, que tenía más de 1.000.000 de monedas de oro de valor neto, conocido por comerciar con cristales de éter. Después de convencerse, Mark decidió comprar minerales de éter de alta calidad, de unos 2.500 kilates. Sólo el mineral de éter le costó casi 100.000 monedas de oro. Mark había usado el dinero adelantado que le entregó Wu-Fen, en lugar del suyo. Eso significa que ahora estaba obligado a enviar armas a Feng Wu, pase lo que pase. Al menos eso es lo que Mark decide creer. Durante toda la semana tuvo una serie de almuerzos con estas personas que se encuentran en una escala social más alta. Mientras tanto, el Palacio Imperial tomó medidas sobre los terrenos del distrito de Anga. Se construyó un muro compuesto con alambre de púas alrededor de un terreno de 5 acres y se colocó una tabla en todas direcciones, indicando que la entrada ilegal los llevaría a la cárcel y una multa. Sólo había una gran puerta de entrada, que daba a la tienda. Incluso dos soldados también estaban estacionados allí, no sólo para proteger el espacio sino también para vigilar oficialmente la tienda. Alrededor de las 3 de la mañana, Alina logró salir de la ciudad imperial sin ser vista. Ella iba a las montañas Kung Yu no sólo para entregar una parte del pedido sino también para darles un breve entrenamiento durante unas horas para que al menos todos supieran cómo operar los Panzer y cargar las correas de munición en las ametralladoras. Allí, al borde del bosque, la esperaba un guía. Aunque Feng Yu ya había profundizado sus vínculos con Mark, no confía en él lo suficiente como para llevarla a su escondite donde viven sus familias. En cambio, se le ordenó al guía que la llevara a un escondite diferente donde sólo estarán allí unos pocos equipos de bandidos. Sin mencionar que el lugar también es adecuado para entrenar a los Panzers. La tienda se abrió a las 7 como de costumbre. Con Alan ocupado entrenando con Lin Shue, Alina en las montañas Kung Yu y Chan Bo sorprendentemente de permiso a pesar de que le gusta hacer horas extras los domingos, Mark no tuvo más remedio que confiar en los robots asistentes de ventas. Naturalmente, los nuevos clientes quedaron sorprendidos con las marionetas de metal, ya que pueden hablar. Algunos intentaron investigar sus orígenes y otros preguntaron si podían pedir uno como ellos, pero Mark sólo los decepcionó con el rechazo. Mientras él mantenía su sonrisa, los clientes rechazados no se atrevían a probar suerte para convencerlo. La reputación de Mark ha aumentado varias veces últimamente, cortesía de las acciones del emperador. Al leer las reglas, nadie intentó robar algo ni se portó mal en la tienda tampoco. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando los clientes son bastante numerosos, un lujoso carvaje tirado por dos caballos de color blanco puro entró en la calle llena de puestos de comida. Los acompañaban unos 20 soldados. La cresta del fénix en el carruaje indicaba claramente que eran de la familia imperial, no de algún alto funcionario o ministro. La reina consorte Lan Hingui y su hija adolescente bajaron del carruaje. Al mirar el rostro de la quinta princesa, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que se sentía incómoda con la situación. Volvió a mirar a su madre. ¿Es esto realmente necesario? ¿Realmente estás socavando el talento de tu hija? El rostro de Lan Hingui se puso serio, solo haz lo que te dijeron que hicieras. Ya te lo dije antes. Si causas más problemas, te enviaré de regreso a la academia. Shang Hiao permaneció en silencio. De hecho, fue su decisión llevar una tropa de soldados al calabozo de Taslan solo para salir sola mientras abandonaban sus cuerpos. Como padre, el emperador adoraría mucho a su única hija. Entonces, Lan Hingui siempre fue estricta con ella a pesar de amarla y preocuparse por ella como padre. Y ahora, cuando Lan Hingui se enteró del asunto entre Mark y el clan Ji, le preocupaba que Shang Hiao fuera en contra de su hermano consanguíneo. En su opinión, es posible que Mark no tenga idea de su verdadera familia. Entonces, a juzgar por su personalidad actual, también existía la posibilidad de que le hiciera daño a su hermana. Esto es algo que una madre no puede ignorar. Entonces, decidió solucionar la situación. Afortunadamente, para ella contaba con el apoyo del emperador. Ambos entraron a la tienda, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Mark, que estaba volviendo a comprobar los artículos solo por formalidad, también los vio. En un instante, su expresión cambió. Frunciendo el ceño, murmuró, ¿por qué están aquí? No hay ningún emperador. Entonces, estaba seguro de que no se trataba de la bestia emperador. Entonces, ¿qué podría ser? Al igual que Lan Hingui piensa que Mark no sabe acerca de su relación con Sanguínea, Mark también tenía la misma impresión de que ella no lo sabe. Entonces, solo puedo preguntarme por qué están en su tienda. Quizás les gustaron las armas y querían comprar más municiones. Eso también se puede hacer con algún guardia imperial o eunuco. Entonces, ¿quieres probar las armas? A Mark no se le ocurrió ninguna otra explicación. Al final, controló su odio como la última vez y lo saludó desde el mostrador con una sonrisa. Bienvenidos a la tienda de armas Génesis. ¿Qué estás buscando, reina consorte Lan? Ya debes haber conocido a mi hija. Este es Shang Hiao. Su madre presentó por primera vez a la princesa de 15 años. Lo sé, Mark asintió en respuesta y comentó además. En realidad, es muy inusual ver a un usuario de hielo en la familia de usuarios de atributos de fuego. Heredé el antiguo linaje de Blizzard Pegasus, señor Lu. Shang Hiao no pudo ocultar su animosidad hacia Mark. Combinado con la forma en que la presión externa suprime por completo sus partículas de éter y le causa malestar, su impresión de Mark solo empeoró aún más. A Mark no le importó su tono ya que nunca tuvo expectativas de van de la familia imperial, tal vez excluyendo al segundo príncipe. Pero la reina consorte no se lo tomó a la ligera. Le dio un ligero golpe en la cabeza a su hija, Xiao Hiao, ¿es esta la manera de hablar con tus mayores? Comportate, ay, Shang Hiao se frotó la cabeza. Ella refunfunó. ¿Por qué duele cuando no eres más que una mortal, mamá, Xiao Hiao? Cuando Lan Hingui se volvió severo, Shang Hiao miró a Mark y se inclinó levemente, pido disculpas, ah, sí. Mark se sintió un poco incómodo por su disculpa. Pero entonces, la declaración de su hermana sembró una semilla de sospecha en su mente. Instantáneamente activó los ojos de Saje y se sorprendió al ver nada más que signos de interrogación excepto su nombre. Timbre. Actualice el sistema para mejorar Saje y es... Lan Hingui. Raza. Humana. Rango. Camino espiritual. Atributo. Descripción. Hija de Lan Hengxin y esposa del emperador Shang. Ella es la madre biológica del anfitrión. Sus orígenes son misteriosos y el nivel actual del sistema es incapaz de escanearla. Ella es una experta oculta en el reino supremo o algo así. En un instante, un pensamiento apareció en la mente de Mark y de repente se sintió nervioso. 5 N5 535 Z5. 5. NBSP. 5 5 5. Si ese es el caso, entonces quizás tenga que planificar su venganza con mucho cuidado. Pero, de nuevo, si ella es realmente fuerte como él pensaba, ¿permitirá que su marido se arrodille ante un extraño y permitirá que su reputación se dañe? Incluso sacrificó a su propio hijo para mantener su posición en el corazón del emperador. Es muy poco probable que ella permaneciera escondida en ese entonces. Lo único que le pareció lógico a Mark es que ella poseía algún tipo de tesoro como uno de cristal o de Dios que está bloqueando el sistema. Mientras tanto, la reina consorte observó la reacción de su hijo. Tenía curiosidad sobre lo que él estaba pensando. Por otro lado, Shang Hiao pensaba que Mark probablemente estaba sorprendido por su linaje. Lan Hingui devolvió a su hijo a la realidad con su comentario. Señor Lu, parecía estar perdido en sus pensamientos. Sacudiendo la cabeza, Mark dejó escapar una sonrisa, no es nada, reina consorte Lan. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escuché el nombre a esa bestia. Mi maestro me dijo que Blizzard Pegasus y Phoenix son enemigos y cada uno compite por la sangre del otro. Incluso hasta la fecha. Entonces, por lo general, los padres con esos linajes darán a luz a un ampón, el que nació sin éter a pesar de tener guerreros espirituales como padres. Entonces, supongo que tu hija está realmente bendecida por los cielos, reina consorte Lan. No sólo nació como princesa de un imperio sino que también despertó un talento extraordinario. Alcanzar los seis círculos a esta edad no es tarea fácil. Por otro lado, las personas como yo que nacimos como plebeyos en algún rincón de un pueblo tendremos que luchar todos los días y rezar para que el cielo nos sonría aunque sea una vez para que nuestro destino cambie. Pero, de nuevo, ¿qué podemos hacer además de rezar por nuestra suerte? Los nobles no nos darían oportunidades y siempre nos aplastarían para poder seguir afirmando su dominio. Mark fingió su expresión como si tuviera envidia de la princesa para ocultar sus verdaderos sentimientos. Además de proporcionar información falsa como si tuviera un maestro misterioso que cambió su destino, incluso suspiró profundamente al final para hacerlo más real. Tal vez, sea por su estadística de encanto, o tal vez, sea por el amor de su madre, Lan Hingui y no sólo le creyó sino que sintió una profunda culpa, preguntándose qué tipo de precio pagó su hijo para cambiar su destino. Mientras tanto, Shang Hiao pensó que este vendedor de armas de fuego probablemente enfrentó la injusticia en manos de un noble cuando era un niño, y después de ganar fuerza, estaba tratando de vengarse de todos los nobles a cambio. Ella no se equivocó al asumir eso al considerar sus acciones hasta ahora. Mientras la madre y la hija pensaban, Mark les preguntó una vez más sobre sus motivos para visitar la tienda. Lan Hingui miró a su alrededor por un segundo y le dijo a su hija que sacara el arma. Shang Hiao asintió y sacó chimera SGM de su anillo de almacenamiento. Lan Hingui lo señaló. Mi hija quiere dominar esta arma. ¿Tienes tiempo para enseñarle? Por supuesto, recibirás una compensación por ello. Oh, entonces, es para esto, eh. Mark se dio cuenta y se sintió muy aliviado de que la razón resultara ser bastante simple. Espera un segundo y ¿por qué se sintió aliviado? ¿Por qué debería importarle para qué están aquí, en primer lugar? Así es. No son más que extraños y él necesita tratarlos como a cualquier cliente. Sin mencionar que esta es una buena oportunidad para ganar más dinero. Después de pensar por un breve periodo de tiempo, Mark mantuvo su sonrisa. No necesito ningún pago por enseñanza, pero hay que pagar el precio de las municiones. Por supuesto, eso es evidente. Shang Hiao resopló en respuesta. Echándole un vistazo, Mark dijo además. Tengo una condición simple. Si la princesa va a recibir clases bajo mi mando, entonces tendrá que comportarse como una estudiante. Eso significa que, durante las horas de enseñanza, no sé una princesa. Como instructora, podría regañarla o incluso castigarla por los errores que comete durante el tiempo de entrenamiento. Los horarios diarios y los límites de tiempo para la tarea son tuyos para arreglar, pero las reglas son mías para seguir. Esto es todo lo que puedo responder a tu oferta. Si la reina consorte Lan y la princesa Shang están de acuerdo con esto, no tengo ningún problema en enseñarle. O si simplemente quieres saber cómo operar el arma, entonces puedes ser mi invitado hasta la hora del almuerzo. Actualmente no tengo suficiente personal. Por lo tanto, no puedo ayudarte de inmediato. El rostro de Shang Hiao se oscureció al escuchar sus palabras. Como ya sabe lo que su madre iba a decir a continuación, solo podía suponer que iba a comenzar la peor fase de su vida. Lan Hingui hizo realidad sus temores y dijo, «No he sido completamente honesto con usted, señor Lu. ¿MMM?» Él la miró. Hace un tiempo, mi hija había cometido un gran error, costándole la vida a sus subordinados en un calabozo. Como castigo, mi hija fue despojada de su estatus privilegiado durante las siguientes cuatro semanas. Además de aprender a dominar esta arma llamada quimera, ella trabajará en tu tienda como una empleada común y corriente. No necesita preocuparse por su estado y tratarla como trata a sus otros trabajadores. Si comete un error, puedes castigarla como mejor te parezca. No habrá repercusiones al respecto. Por supuesto, el abuso de poder no se tolera de ninguna manera, pero mi marido y yo creemos que usted no haría eso. Mark no esperaba que el emperador tomara tal decisión. Mark recordó el castigo que recibió el príncipe heredero cuando fue arrastrado al juicio público. Al principio, creyó en sus palabras, pero luego sintió que algo andaba mal con el castigo. ¿Por qué es solo su tienda? ¿Y eso también, cuatro semanas? ¿Fue este realmente el castigo o el emperador está tratando de vigilarlo y enviando a su hija a una misión secreta? Bueno, si es por los bandidos Kum Yu, desafortunadamente, ya era demasiado tarde ya que envió las armas necesarias para asediar una ciudad. Solo queda la munición de balas de 9 milímetros. ¿Qué pasa con las ventajas? Mark sabía que podía ganar mucho dinero con la munición necesaria para Chimera SGM siempre que jugara bien sus cartas. Después de analizar los pros y los contras, Mark asintió. Cuatro semanas es mucho tiempo solo para Chimera SGM. Al final podrá manejar cualquier arma de fuego. Ya que le prometí a su majestad sobre el helicóptero de ataque. También le enseñaré a volar, siempre que sea diligente en el entrenamiento. Está bien, ella comenzará mañana pero antes de eso, ¿puedo ver la demostración de tu método de entrenamiento? Lan Hingui luego presentó una solicitud inusual. La tienda fue cerrada y todos los clientes fueron expulsados pero ninguno se atrevió a salir de la calle. En cambio, se reunieron en los campos de entrenamiento de Génesis y observaron a Mark mientras demostraba cómo usar Chimera SGM. Es porque la reina consorte les acaba de preguntar en un tono educado ya que no puede permitirse el lujo de esperar dos horas. Aunque su tono fue cortés, todos comprendieron de inmediato que era una orden y nadie tuvo el coraje de ignorar sus palabras. Al final, simplemente los siguieron hasta el campo de entrenamiento que lleva el nombre de la tienda. BRRRRRRTTTTTTTTTTT. Todo lo que necesita son sólo 8 segundos para lanzar 100 rondas, cada una de las cuales es lo suficientemente potente como para destruir un reino de 3 círculos máximos. Cualquiera que estuviera por debajo del sexto círculo habría estado al borde de la muerte si hubiera sido bombardeado con 100 de esas balas de Tunsteno. Pero por ahora, lo único que fue destruido fueron los 30 jarrones hechos de barro. Afortunadamente, incluso después de que el brazo de Mark temblara mucho debido al retroceso, haciéndole desperdiciar más de la mitad de la munición en vano, nadie pudo detectarlo debido al alto rendimiento de la ametralladora. Quizás lo único extraño es que la reina consorte parecía demasiado tranquila en la superficie a pesar de no ser una guerrera espiritual. Shang Hiao, por otro lado, tuvo una reacción completamente diferente. Su boca estaba muy abierta y unas sorpresas mostró en su rostro. No podía creer que un arma pudiera destruir un objetivo colocado al menos a 500 pies de distancia. Estaban parados en una esquina y esos jarrones estaban colocados en diagonal en otra esquina. Lo que es más impactante que la distancia es que no pudo ver muchas de las balas que atacaban los jarrones. Después de terminar la demostración de la ametralladora, Mark miró a la pareja de madre e hija, como dije antes, esta parte se llama ametralladora, que tiene una alta velocidad de disparo y puede disparar objetos incluso desde medio kilómetro de distancia. Pero, si no te gusta desperdiciar munición o sientes que es inútil contra un oponente del reino de cinco círculos, puedes dejar la ametralladora a un lado y elegir este último, lanzagranadas gemelos. Todo lo que tienes que hacer es carga a las granadas como éstas y Mark cargó dos granadas de 40 milímetros, una en cada lanzagranadas, y apuntó simplemente a un lugar vacío en el suelo, a unos 60-70 metros de distancia. Ambas granadas fueron lanzadas y cayeron al suelo, provocando una enorme explosión frente a todos. Los otros espectadores dieron un paso atrás con miedo mientras Shang Hiao y un general se estremecieron sorprendidos a pesar de estar en un reino de seis círculos. Aquí es donde la reina consorte volvió a actuar de forma extraña. Ella nos movió del lugar y sólo asintió ante la explosión como si lo supiera. Reina consorte Lan, esto es sólo una demostración de cómo funcionan en general. Le enseñaré a la princesa cómo operar cada parte de manera efectiva en diferentes situaciones usando diferentes armas. Terminó con una declaración y esperó su respuesta. Shang Hiao parecía haber tomado una decisión. Antes de que su madre respondiera, ella respondió. No, la manifestación aún no ha terminado, señor Lu. ¿MMM? Mark y Lan Hingui la miraron. Shang Hiao luego dijo. Quiero una demostración de su eficacia en objetivos vivos. Y yo seré ese objetivo. ¿Estás loco? Lan Hingui volvió a golpearse la cabeza. Ay, frotándose la cabeza, respondió. Soy una experta en seis círculos, mamá. Esas cosas no pueden hacerme daño de todos modos. Y no es que usemos estas armas para jugar. Se usan para dañar a los guerreros espirituales. Bien. En ese caso, permítame ofrecerme como voluntario, su Alteza. General del Norte, Ie Jin dio un paso adelante para convertirse en el objetivo. ¿Y crees que eres más fuerte que yo solo porque tienes partículas de éter superiores? Shang Hiao arqueó las cejas mientras miraba al general que los acompañaba junto con los otros soldados. El general Ie inmediatamente hizo una reverencia. Pido disculpas por no elegir mis palabras sabiamente, Alteza. No me refiero a eso. Shang Hiao volvió a centrarse en su madre. Mi padre me regaló esta arma y me ordenó que la entrenara durante el castigo. Si tuviera que usar esta arma como mi arma secundaria, entonces tendría que experimentarla yo mismo. Lan Hingui miró fijamente a su obstinada hija por un momento y luego se volvió hacia Mark. Mark. ¿Estás seguro de que no la lastimará gravemente? Mark sacudió la cabeza de inmediato, no puedo dar ninguna garantía de eso. A pesar de ser una maga de seis círculos, ella sigue siendo una maga. Los magos generalmente tienen un alto poder mágico pero poca defensa y mis armas se especializan en penetrar las defensas. Sus palabras causaron preocupación en Lan Hingui pero hicieron que su hija frunciera el ceño. Señor Lu, no me coloque en el mismo grupo que esos magos comunes. Incluso puedo darle una dura pelea a alguien como el comandante supremo Bai. Estas balas no fueron muchas. Mark no tomó en serio sus palabras y se limitó a mirar a su madre. Pidió confirmación. Entonces, ¿la reina consorte Lan me dará permiso para dispararle a su hija? Solo espero que el emperador no me culpe si algo sucede debido a su exceso de confianza. Tu, Shang Hiao apretó el puño con ira. Lan Hingui pensó por un momento y le dijo a Shang Hiao. El general Li enfrentará los ataques. Después de eso, él decidirá si es seguro para usted o no. Después de todo, uno siempre debe tener cuidado con lo desconocido. Pero, mamá, Shang Hiao intentó protestar por su decisión, ya que solo sucavaría su fuerza, pero al ver la expresión del rostro de su madre, se quedó en silencio, está bien. El general Li avanzó y se detuvo a 50 metros de distancia según le indicó Mark. Sacó un escudo de oro, mostrando claramente que no tiene la intención de correr riesgos. Shang Hiao resopló ante su acción, ¡qué cobarde! Mientras tanto, Mark ocupó el puesto. A diferencia de antes, estaba concentrado. Una de sus rodillas estaba en el suelo con el arma colocada de manera estable al mismo nivel que sus hombros. Mark miró por la mira y ajustó su puntería. Por un momento, sintió ganas de apuntar a la frente, pero finalmente cambió su objetivo hacia el codo derecho. Era uno de los pocos lugares donde no hay armadura y por eso es vulnerable a los ataques. Hizo clic en el gatillo. Estallido. La ametralladora disparó una bala. Con una velocidad de salida de más del doble de la velocidad del sonido, el experto en seis círculos de la etapa máxima no pudo verlo correctamente. Pero, de nuevo, no importaría porque sabía que esta bala no podrá lastimarlo. Entonces, no se molestó en esquivar o defenderse con el escudo. Como resultado, la bala logró impactarle en el codo derecho. No lo lastimó pero dejó una marca roja profunda, haciendo que la mancha se hinchara un poco. El general gimió, sintiendo un dolor agudo pero no por mucho tiempo. Marcos continuó. Después de disparar unas diez rondas con la ametralladora, usándola más como un francotirador, Marcos cambió a escopeta y luego, finalmente, lanzó granadas. 5-5-5-C-535-5-N-5. 5-0 debido a que el general fue lo suficientemente cauteloso como para usar el escudo y su energía de éter para proteger su cuerpo, las cuatro granadas tampoco le hicieron nada, excepto dejar pequeñas heridas en su cuerpo aquí y allá. Marcos solo pudo sonreír amargamente porque el resultado no fue tan bueno como se jactaba antes, pero nadie piensa de esa manera ya que el general del norte es uno de los soldados más fuertes del palacio imperial. Está en la etapa máxima del reino de los seis círculos e incluso en el camino del luchador. Sería más aterrador si se lastimara. Al ver el resultado, Shang Hiao le dijo a su madre. Ahora es mi turno. 5-5-5-5-5-5-5-5-5. 5-5. Cuando Ran-Hingui asintió, la princesa se apartó del lado de su madre y comenzó a caminar hacia el general para ocupar su lugar. Mark dejó su arma y comenzó a cargar la munición para la siguiente demostración. Estaba de espaldas a su madre. Mientras tanto, detrás de los espectadores, dos personas se miraban. Uno de ellos susurró. Estaba sola y desamparada. No tendremos otra oportunidad. El otro asintió y ambos rápidamente pasaron entre la multitud y llegaron al frente. Como los soldados estaban parados a un lado, no había prácticamente nada que pudiera impedir que ambos llegaran a la reina consorte. Confirmando una vez más que todos están demasiado distraídos, decidieron actuar de inmediato. De repente, ambos patearon el suelo y corrieron hacia Lan-Hingui. Reina consorte, el general Ie lo vio desde lejos. Ma, un grito escapó de Shang Hiao cuando se dio la vuelta para ver a dos tipos acercándose a su madre. Lan-Hingui parecía estar congelada por el shock. Hasta hace un momento, todo el mundo estaba concentrado en la manifestación. La razón por la que todos tenían la Guardia Baja es por la presencia del general Ie, Shang Hiao y Mark. ¿Quién se atrevería siquiera a intentar causar un alboroto con ellos cerca? Nadie esperaba que alguien intentara asesinarlo en ese momento. Está claro que ninguno de los dos teme por su vida. Mientras tanto, Mark simplemente estaba cargando municiones. Él giró su cabeza para ver dos figuras que venían en su dirección. Casi llegaron a Lan-Hingui y ambos tienen dagas untadas con veneno en sus manos. Sus ojos se volvieron fríos y su cuerpo actuó por instinto, congelación absoluta. Se dedujeron 10.000 Epp, puntos de éter. En sólo una fracción de segundo, todo su entorno de 200 metros, o mejor dicho, todo el campo de entrenamiento y las personas que estaban dentro de él, quedaron congelados en hielo. Todos, excepto Shang Hiao y Lan-Hingui, se convirtieron en esculturas de hielo, dejando estupefacta a la princesa. Incluso la reina consorte se sorprendió por el repentino giro de los acontecimientos. Los dos asesinos, que acababan de intentar matarla, estaban a sólo un par de metros de ella. Sus dagas están desenvainadas pero, por desgracia, no tuvo éxito. Mientras tanto, Mark también se sorprendió al ver que su madre y su hermana no se vieron afectadas en lo más mínimo. ¿Qué está sucediendo? Un rastro de confusión apareció en su rostro. ¿Este poder? Pertenece a Blitzhardt Pegasus. ¿Cómo es eso posible? Shang Hiao preguntó en voz alta con asombro. Deji Wanli, escuchó que Mark puede lanzar magia de hielo, pero no lo tomó en serio. Después de todo, él es un invocador. Entonces, ella pensó que él había aprendido magia de hielo de algún libro de magia. Pero Absolute Frecim es diferente de la magia de hielo normal. Incluso congela a un experto en un reino superior sin lugar a dudas, aunque en ese caso, el tiempo será menor. Ella también tiene esta habilidad de linaje. ¿Cómo puede esperar que esta persona posea el mismo linaje que ella? Eso no es posible a menos que fuera pariente de su abuelo. Si no lo es, entonces, eso solo significaría que ella no era la única especial como pensaba. Shang Hiao sintió como si el mundo entero comenzara a desmoronarse a su alrededor. Se volvió hacia su madre. Las lágrimas comenzaron a llenar a Lan Hingui y mientras giraba la cabeza para mirarlo, Shang Zen, murmuró. Incluso antes de esto, estaba segura de que él era su hijo, pero aparte del nombre de sus padres y su apariencia similar a la de su padre, Lan Hingui no tenía ninguna prueba para confirmarlo. Si esto no es prueba de que él es su hijo biológico, entonces, ¿qué lo es? Ahora tenía un 99,9% de confianza. Todo lo que le quedaba por confirmar era que había una marca de nacimiento en forma de ojo en la parte posterior de su cuello. Mark, por otro lado, no entendía cómo no podía afectarlos a ambos. Se enfrentó al sistema. Y como siempre, el sistema respondió de inmediato. Timbre. Las habilidades de linaje no afectan a personas con el mismo linaje. Timbre. Las armas de grado divino, mitril, celestial, dios, también pueden tener el poder de resistir las habilidades. Ya veo, Mark se dio cuenta. Debido a la segunda notificación, no sospechó de su madre pero luego, cuando escuchó las palabras de Shang Hiao, miró a su madre. Cuando vio su expresión, Mark sintió que su corazón dio un vuelco, sintiendo que estaba atrapado. Antes de que le preguntaran algo, Mark decidió escapar de la situación. Dejando el arma en el suelo, Mark se puso de pie y le habló con calma a su hermana. Solo los he congelado durante treinta segundos. Se liberarán. Lo que sea que hagas con ellos no es de mi incumbencia. Llamémoslo un día. Aceleró el paso mientras caminaba hacia la salida sin siquiera mirar a su madre. Justo cuando él pasó a través de ella, ella abrió la boca, espera. Mark no se detuvo y siguió caminando. Shang Zen, espera un momento, su voz era lo suficientemente fuerte como para que incluso Shang Hiao la oyera. El corazón de Mark dio un vuelco una vez más. Planeaba revelar el secreto de su nacimiento cuando destruyera el imperio, pero no por el momento. Había muchos acuerdos pendientes y su tienda no se había desarrollado lo suficiente como para competir con el palacio imperial. En tal caso, ¿qué puede hacer? Mark solo puede fingir ignorancia frente al mundo. Respirando profundamente, se dio la vuelta y finalmente miró a su madre, que casi estaba llorando. Reina consorte Lan, creo que mi magia te sorprende demasiado y no estás pensando con claridad. Mi apellido es Lu. De todos modos, ya que podrías evadir mi magia, entonces, supongo que tienes suficientes tesoros para protegerte. Disculpa y Mark se dio la vuelta una vez más y continuó caminando. Dejó el campo de entrenamiento y regresó a la tienda, dejando a la madre y a la hija en sus pensamientos. En todo ese día no abrió la tienda. Más tarde, en un lago, un barco flotaba a paso lento. Lan Hingui y Shang Hiao estaban uno frente al otro mientras estaban sentados dentro del bote. Solo esos dos estaban en el barco y nadie más. Los soldados esperaban en las orillas. «Está bien, dime, mamá. ¿Qué es lo que quieres contar sobre Lucen?» Le preguntó a su madre. Hubo una mirada de vacilación en su madre. Ella dijo además. «Lucen claramente tiene el linaje de Blizzard Pegasus. ¿Está relacionado contigo o con mi abuelo de alguna manera?» Pensé que era extraño cuando escuché que se parece a mi difunto abuelo. «Pero ahora, también parece. Es una coincidencia. Y el hecho de que te hayas dirigido a él con el apellido Shang me desconcierta. Mi cabeza se está calentando con varias teorías. Dejando escapar un profundo suspiro, Lan Hingui finalmente reveló la verdad. Para saber sobre él, tengo que comenzar con la destrucción de la secta Lan. Hace más de treinta años, al día siguiente, Mark se había olvidado del incidente de ayer y abrió su tienda temprano en la mañana, tratando de comportarse como de costumbre. Alina ya había regresado y traía consigo una buena noticia. Con la guerra a punto de comenzar en una semana, ahora está ansioso por completar los acuerdos incompletos lo antes posible. Eran alrededor de las ocho de la mañana. Allen había ido a entrenar con Lin Hsue. Shang Bol llegó temprano. Alina estaba sacando las armas del inventario de Mark y colocándolas en sus respectivos gabinetes. Como es lunes, no hay prisa porque todos se han ido a trabajar. En ese momento sólo había un cliente dentro de la tienda. Mark no tenía ningún interés en este cliente porque viene cada dos días. Cada vez que esta adolescente viene a la tienda, sigue preguntando sobre cada arma una y otra vez, pero al final, sólo compra entre veinte y cincuenta balas. Si Mark no se equivocaba, creía que esta chica con el apellido Yu estaba enamorada de Chamboy y probablemente por eso seguía visitando la tienda para poder pasar tiempo con él. Desafortunadamente, Chamboy era demasiado tonto y no tiene idea. Dado que su empleador siempre le dice que nunca muestre hostilidad contra los clientes a menos que sean groseros y crucen la línea de fondo, Chamboy simplemente la trató como tal y le explicó pacientemente sobre las armas. Ya veo, entonces, este tiene requisitos, eh. La niña se agarró la barbilla como si estuviera pensando en comprarlo. Después de un breve silencio, abrió la boca. ¿Crees que sí puede sí? Hola, propietario Lu. Una voz dulce pero crujiente interrumpió sus palabras. Chamboy y Yu avoltearon la cabeza para mirar a la nueva persona que llegó a la tienda. Un rastro de sorpresa apareció en sus rostros. Probablemente ninguno de los dos había oído hablar del incidente de ayer en el campo de entrenamiento. Entonces, se sorprendieron al encontrar a la quinta princesa en la tienda. Es más, incluso tenía una amplia sonrisa en su rostro. Bienvenido a la tienda de armas Genesis, Alteza. Mark saludó a su hermana formalmente como lo hace con cualquier otro cliente. Él esperaba que ella llegara. Entonces, estaba tranquilo, aunque su expresión lo sorprendió un poco porque en las tres veces que la había visto, no había nada más que una expresión de seriedad en su rostro. Pero ahora era completamente opuesto. Mientras tanto, Shang Hiao caminó hacia el mostrador mientras recordaba la promesa que le hizo a su madre. Al llegar a su hermano, sacó dos pergaminos de su tarjeta de almacenamiento, «Este es del Palacio Imperial y este es de mi padre». Mark los tomó a ambos y leyó primero la carta del Palacio Imperial. Dado que es una orden del Palacio Imperial, el mensaje fue bastante contundente. La princesa va a trabajar en la tienda durante cuatro semanas sin cobrar ningún salario. Sus horarios de trabajo son de nueve a doce y de dos a cinco. No había información sobre su entrenamiento ni nada por el estilo. Y en la segunda carta, que fue escrita personalmente por el emperador, se explica el motivo y se solicita su entrenamiento en las armas de fuego. Todo está bien excepto la última línea donde el emperador le pidió que no la tratara con durezas y sin saberlo cometía un error y que la protegiera como a un hermano mayor. Esa última palabra fue la que más le molestó. Entonces, cuando leyó ambas cartas, había decidido que no importaba cómo actuar a ella, él nunca la vería de manera positiva. «¿Entonces qué debería hacer ahora?» Shang Hiao le preguntó mientras mantenía una sonrisa en su rostro. «¡Chan Gho!» Mark llamó al niño de ayuda. El adolescente dejó al cliente y caminó hacia el mostrador. Lord Lu, se inclinó ante él antes de saludar a la princesa con una reverencia aún más profunda. Por otro lado, Shang Hiao no devolvió los saludos. En todo caso, hay una mirada de desdén en sus ojos ya que Shang Bo no solo es un plebeyo sin antecedentes sino que también es débil. No hay ninguna razón para que ella lo trate por igual. Desafortunadamente para ella, Mark lo había descubierto. Inmediatamente dijo, «Princesa Shang, en el momento en que comienzas a trabajar en la tienda, ya no eres la princesa, sino simplemente Shang Hiao, no solo para mí sino también para mi personal. Shang Bo es mi primer empleado. Entonces, él es mayor que tú. Entonces, su posición es naturalmente más alta que la tuya. Incluso si no quieres respetarlo, está bien. Pero no se tolera la falta de respeto hacia él. Espero que lo recuerdes». Ya no había una sonrisa en su rostro como de costumbre. En cambio, fue severo en su declaración para que esta princesa malcriada entienda que hablaba en serio. Si hubiera sido el Shang Hiao anterior, habría salido furiosa de la tienda, pero vino aquí con una misión determinada, cumpliendo una promesa a su madre. Entonces, trató de estar lo más tranquila posible. Apretó el puño y lo soltó, y luego volvió a apretarlo. Después de hacerlo cuatro veces, la ira dentro de ella se calmó. «Muy bien, lo tendré en cuenta». Shang Hiao asintió y se obligó a inclinarse levemente hacia Shang Bo, «Estoy a tu cuidado». «Chan Bo, explícale sobre las armas, la alimentación de las bestias y todo lo que has aprendido aquí». Luego, Mark miró a Alina, que estaba parada contra la pared leyendo Viaje al Oeste y le dijo que cuidara al cliente. Shang Hiao asintió y siguió a Shang Bo, ganándose un momento de disgusto por parte de la chica de apellido Yu. Pero claro, ¿qué puede hacer la pobre chica? Incluso si Mark dice que no será princesa durante las horas de trabajo, ¿tiene el coraje de decirle algo a la princesa? Desafortunadamente, Noi entonces, solo podía salir de la tienda mientras compraba un montón de balas. Aproximadamente media hora después, llegó el siguiente cliente. Bueno, Zen ya no es exactamente un cliente, pero la persona que está a su lado sí lo es. Ambos entraron a la tienda e intercambiaron saludos con Mark. «Dueño Lu, este es mi amigo, Zuhi Anon». Presentó al tipo de mediana edad que parecía muy rico, según su forma de vestir. «El interior de la tienda es realmente único», comentó Zuhi Anon con una sonrisa mientras miraba a su alrededor. «Es un mármol blanco puro. Muy caro y bastante duradero. Tiene buen gusto, propietario Lu. Gracias». Mark sonrió satisfecho. Hasta ahora, muchos clientes visitaron la tienda y compraron muchas cosas. Sin embargo, no muchos reconocerían la piedra porque las piedras de granito y mármol, por alguna razón desconocida, son incluso más raras que los cristales de éter en este mundo. «¿Puedo saber el motivo de su visita?» Preguntó Mark, esperando buenas noticias. 5 5, 5, 53, 5, d. 5. Y tal como deseaba, Zen la trajo una gran noticia. «Todos los artículos que has pedido han sido adquiridos y están en camino a la ciudad imperial». «En cuanto al hermano Zhu, él vino de la ciudad lunaris del oeste. Reino de la luna. Luna occidental. Marcos lo miró. Shang Hiao, que se dirigía a informar a su hermano, se detuvo en seco, HMM. «Déjame presentarme adecuadamente». Zuhi Anong no ocultó nada y estaba completamente fuera de sus intenciones. «Soy Zuhi Anong, primer ministro del reino de Western Moon y asesor especial del rey Shen Niu. Vine aquí por orden de su majestad». Luego le entregó un pergamino mientras resumía todo el contenido de la carta en una frase. «Nuestro rey te invita a un almuerzo y también a discutir asuntos, como por ejemplo, abrir una tienda de armas como esta en Ciudad Lunaris. ¿Tu rey quiere que abra una nueva tienda allí?» Mark nunca esperó recibir una oferta del vecino reino independiente tan rápido. Después de todo, no ha pasado mucho tiempo desde que vino a esta ciudad y hay tantas cosas que están incompletas. Después de pensarlo brevemente, Mark lo rechazó. «Lamento decepcionarlos, pero ya hay pedidos pendientes y apenas podemos satisfacer la demanda. Mi fabricante no podrá suministrar armas para una nueva tienda». La respuesta de Mark, naturalmente, decepcionó al enviado de Western Moon. «Sin embargo, no se rindió ante la importancia que le daba su rey. Escuché que el palacio imperial te estaba restringiendo no vender armas a los bandidos Kung Yu. Varios clanes nobles entablaron enemistad contigo. Debido a la presencia de un emperador bestia, la iglesia de Nua se opondrá a ti. El emperador había oficializado sus armas de fuego, pero el ejército del sur todavía duda en cooperar con usted. Incluso las tierras que te otorgaron vienen con varias restricciones. Zugi Anon renumeró uno tras otro, revelando cada secreto de nivel medio o alto que no podría haber conocido muy fácilmente. ¿Qué tal si trasladas tu tienda a nuestro reino si es difícil abrir una nueva tienda? No te faltarán clientes en nuestro reino tampoco. De hecho, nuestros ciudadanos eran más prósperos. Además, nuestro reino es completamente neutral. Por lo tanto, puedes hacer negocios con el Imperio Fénix y con el Imperio León simultáneamente. Después de señalar las fallas del Imperio Fénix, habló sobre las ventajas de su reino. De hecho, esto no es fácil para él. Después de todo, vino a la ciudad imperial como enviado para discutir asuntos importantes con el emperador mientras sólo le daba una invitación a Mark, pero aquí estaba hablando de dividir la alianza entre la tienda Génesis y el Palacio Imperial. Si no fuera por los espías que constantemente les enviaban información de cada actividad importante que ocurría en el Imperio Fénix, donde el centro de esos eventos resultó ser Mark, probablemente no habría hecho un movimiento tan audaz. Desafortunadamente, no sabía que la princesa del Imperio Fénix estaría allí parada escuchando sus palabras. Shang Hiao deseaba salir y golpear a este tipo que intenta insultar a su padre con tales comentarios, pero apenas logró controlarse porque sentía curiosidad por la opinión de su hermano. Cualquiera que sea su respuesta, Shang Hiao había decidido darle una lección a este chico de mediana edad, aunque no en la tienda. Afortunadamente para ella, Mark tampoco la decepcionó. Le respondió al primer ministro de Western Moon en un tono directo. Parece que no entendiste algo. Si tuviera que mirar cosas como la libertad o los clientes ricos, habría ido al Imperio de Kilín y habría instalado mi tienda en allí. Elijo esta ciudad porque nací aquí. En el futuro, cuando ya no tenga ningún sentimiento positivo aquí, naturalmente me iré. Pero, de nuevo, dado que su reino expresó interés en las armas de fuego, abriré la sucursal en Lunaris cuando las instalaciones de fabricación estén completamente construidas en la cordillera Kunyu y la tasa de producción aumente varias veces. Para que eso suceda, es posible que tengas que esperar al menos un año o tal vez más, quien sabe y hasta entonces, puedes hacer un pedido masivo aquí con anticipación y luego revenderlos en tu reino al precio que quieras. Bueno, le transmitiré el mensaje a nuestro rey. Seguramente Zugi Anon se sintió decepcionado porque fracasó en su misión. Sin embargo, tampoco quiere volver con las manos vacías. Entonces, le preguntó a Mark si tenía algún problema en aceptar la invitación al almuerzo. Cuando Mark respondió que podía hacer tiempo, Zugi Anon la sintió y forzó una sonrisa. Esperamos su presencia en Ciudad Lunaris. Guarde esa carta para la entrada. Pronto, ambos abandonaron la tienda y San Giao salió lentamente a la luz junto con Chambo. Mark la vio por el rabillo del ojo. Él no la miró y se limitó a preguntar. ¿Cuánto escuchaste? Todo, supongo. Ella respondió. Entonces debes haberte sentido decepcionado, dijo Mark mientras tomaba asiento. 5-5-C5-5-5-5-5-N. ¿5-5-U por qué? Shang Giao estaba un poco confundido. ¿Estaba pensando que ella lo quiere fuera de la ciudad imperial o algo así? Luego, Mark le dio una sorpresa con un pequeño recordatorio. Escuché de tu amigo que el clan Gien vio una propuesta de matrimonio a Western Mon para su heredero mayor. Hicheng podría haber dicho que está dispuesto a olvidar el asunto del secuestro de Wanli, pero sabía que los principales nobles nunca aprendían la lección hasta que eran completamente destruidos. Si el reino de la luna occidental sabe tanto sobre mí, entonces ya se habrían enterado de este incidente. A pesar de eso, si me invitan a almorzar, eso sólo significaría que la propuesta de matrimonio sería rechazada. Aunque Mark había dado una explicación extensa, Shang Hiao no entendía qué tiene que ver este asunto con su decepción. No es que tuviera alguna amistad con Hiclan o Himing Yu. Solo se preocupa por He Chen y He Wan Li porque ha sido cercana a ellos durante más de una década. Cuando le dijo lo mismo a Mark, este último decidió revelar algo importante para ver cómo reaccionaría. Cuando él era rehén, He Wan Li admitió que es el futuro yerno del emperador. En tal caso, serás la futura nuera del clan He. Sus problemas familiares deberían ser tuyos, ¿verdad? ¿Eh? Shang Hiao quedó atónito por un momento. ¿Qué tontería es esa? Mark la miró en silencio y parpadeó dos veces, actuando como si estuviera sorprendido por su respuesta. ¿No estabas comprometida? Por supuesto que no. ¿Por qué me convertiría en su prometida? Él es mi amigo de la infancia. Shang Hiao resopló en respuesta, mostrando que no siente ningún sentimiento por el vástago del clan He. Mark no sabía por qué, pero estaba feliz de que su hermana y He Wan Li fueran solo amigos. No puede reconocer al mocoso que planea usarla y obtener el puesto de príncipe consorte. Espera un segundo, ¿por qué importa quién le gusta o no a Shang Hiao? Para él, ella no debería ser más que la hija del emperador. Sí, sólo tiene un hermano real, y ese vive en algún lugar de otro mundo o tal vez, de otro universo. Para calmarse, Mark comentó. Supongo que probablemente estaba tratando de asustarme para salvarse con semejante mentira. Pero claro, nadie se sorprenderá si He Klan te envía una propuesta de matrimonio. Si pueden enviarte enviarlo al reino luna occidental para su heredero mayor, luego, pueden enviarlo al palacio imperial para su heredero más joven. Las palabras de Mark perturbaron un poco a Shang Hiao, de hecho, bastante porque nunca se había imaginado a He Wan Li de esa manera. Sin embargo, ella había sido amiga de He Wan Li durante más de una década y también lo trata como a su propio hermano. Por otro lado, había descubierto que Mark era su verdadero hermano hacía apenas un día. Al final, la amistad de una década venció sus pensamientos inmediatos y asumió que su hermano probablemente estaba tratando de abrir una brecha entre ella y su amiga debido a su enemistad con He Klan. Pero, al mismo tiempo, ella tampoco puede refutar sus palabras. Al final, decidió confirmarse directamente con su amigo y también darle claridad sobre su opinión en caso de que él malinterpretara sus acciones de apoyo por amor. Pasó una hora. Tal vez hoy no sea un buen día para Mark, o tal vez sea porque la gente tiene miedo debido a que Mark congeló al cliente el día anterior. Cualquiera sea la razón, su negocio no iba bien desde la mañana. Solo tres clientes habían visitado durante las últimas cuatro horas. Al no estar interesado en trabajar en la creación de balas y otras armas, Mark se acurrucó tranquilamente en la silla y disfrutó de la cálida luz del sol. El pequeño gatito también disfruta de su presencia mientras duerme en su regazo. En cuanto a la mantícora, no estaba interesada en moverse de su cámara. Entonces Mark lo dejó como está. Mientras Alina se ocupaba de completar la novela Viaje al Oeste, Shang Hiao se quedó con dos opciones. Una es unirse a su hermano y la otra es quedarse y charlar con Changbo. A diferencia de Mark, Shang Hiao era un mago de hielo puro. En general, le resulta incómodo calentarse. Y debido a su constitución, durante las temperaturas cálidas, sudaba mucho en comparación con los demás. Con las temperaturas afuera alcanzando los 35 grados, se sentía más cómoda dentro de la tienda donde una temperatura de 18 grados se mantiene constantemente por alguna magia desconocida. Como resultado, optó por la segunda opción y se sentó cerca de la recepción. Changbo también tomó asiento cerca a instancias de ella. Entonces, ¿cómo terminaste aquí? Parecía que el propietario Lu te cuidaba mucho. ¿Te conociste en el pasado? Ella inició la conversación para saber más sobre su hermano ya que era un poco vergonzoso hablar con él sobre asuntos personales, en ese momento. No, no es así en absoluto, Alteza. Lo conocí por primera vez cuando, ella escuchó pacientemente su historia pero todavía no entendía por qué Mark era generoso con él. Incluso si es una princesa, conoce el valor del dinero. Seis monedas de oro por día no es un salario normal para alguien que trabaja en una tienda de armas. En comparación, ni siquiera las sirvientas que servían al emperador ganarían esa cantidad. ¿Su hermano vio algo en él? ¿O tal vez su hermano conoce a los padres de Changbo y lo está ayudando en secreto de esta manera? Shanghiao formó varias teorías en su mente. Como resultado, ella desarrolló un poco de curiosidad. Ella comenzó a hacer preguntas personales como de dónde era. ¿Qué hacía antes de unirse al gremio? ¿Y cómo lo trata Mark a él y a los otros dos, etcétera? Mientras Shanghiao estaba en medio de un interrogatorio suave, Alan regresó a la tienda pero no estaba solo. Lin Shue estaba con él. Mark se levantó de la silla al ver la expresión preocupada de Lin Shue. Ha pasado un tiempo, Lady Lin, la saludó Mark primero como una formalidad y luego preguntó de inmediato sin siquiera invitarla a entrar a la tienda. ¿Qué te trae a mi tienda? Anteriormente, el sistema le envió una notificación sobre un mensaje enviado por Alan. Según el mensaje, Lin Shue tiene la intención de pedirle ayuda pero no sabía qué es. Pero Mark no puede decírselo. Entonces, actuó como si no supiera nada. Como parece ser una situación urgente, preguntó de inmediato. A lo cual, Lin Shue respondió. Necesito que ayudes a mi amigo Song Ye. ¿Lady Song? Mark frunció el ceño. ¿Qué pasó? Tío Song, quiero decir, la ministra Song había arreglado su matrimonio con el heredero mayor de Jiglan, Himing Yu. Lin Shue explicó el asunto. ¿Eh? Mark quedó completamente desconcertado por la sorpresa. Hace apenas un tiempo, estaba hablando con su hermana sobre las estrategias de propuesta de matrimonio del clan G y ahora parecía que hicieron su movimiento, confirmando su sospecha de que Western Moon había rechazado la propuesta. Se sintió un poco mal por esa joven, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Después de pensar un poco, le preguntó. ¿Lady Lin está interesada en Himing Yu o tiene algo en contra de él? ¿Eh? Esta vez fue su turno de sorprenderse. También se dio cuenta de que Mark había entendido mal. Entonces, ella le explicó en detalle. No, nunca lo he visto en mi vida. Es solo que Song Yue estaba en contra de esto, pero el ministro Song la estaba casando a la fuerza con él para forjar lazos con el clan G y fortalecer la posición de G. El clan Song. 5 5 5 5 5 N 5. 5 dólares 5 M. Fui a su casa y descubrí que estaba bajo arresto domiciliario hasta su matrimonio. Quiero acercarme al Palacio Imperial, pero mi padre me había ordenado estrictamente que no me involucrara en esto porque no quiere perturbar las relaciones entre nuestros clanes. Mark no sabe qué responderle y se limitó a mirarla en silencio. La última vez que visitó la tienda, Mark actuó con frialdad con ella. Además de eso, Lin Xue nunca tuvo una buena impresión de Mark. Mark creció como heredera del clan Lin y, desde su nacimiento, observó que todos los que la rodeaban se comportaban bien y amablemente con ella. Le hizo tener sentimientos negativos hacia aquellos que ponían expresiones falsas. Naturalmente, a ella le disgustó Mark, manteniéndolo en la misma clase que los demás porque constantemente pone sonrisas falsas delante de todos y es bastante codicioso con el dinero. Como Alan nunca se molestó en impresionarla, Lin Xue tenía una buena opinión de él. Desafortunadamente para ella, Allen no tiene libre albedrío y necesita el permiso de Mark. Entonces, al final, se había olvidado de todo eso y vino aquí con la esperanza de pedirle ayuda a Mark porque creía que sólo él y Allen podían ayudarla en ese momento. Sin embargo, sabía que a Mark le preocupa el dinero, pero que tal vez no aceptara dinero directamente. Entonces, ella hizo una propuesta cuando vio su silencio. Ayúdame con esta situación e incluso compraré armas por valor de 20.000 monedas de oro. No tengo tantas monedas de oro conmigo en este momento, pero en su lugar estaba dispuesto a dar cristales de éter de alta calidad. Los cristales de éter de alta calidad son realmente muy valiosos e incluso Mark no tuvo el valor de rechazarlos. Pero también debería tener en cuenta las consecuencias. Cualquier paso en falso podría enfrentar pérdidas irreversibles. Sin mencionar que no había indicios de una búsqueda como él esperaba que fuera. ¿Qué pasa si, en cambio, resulta ser una trampa? Mark no pudo evitar sospechar sus intenciones después de pensarlo un rato. Pero entonces, cuando la imagen de Sonjue llorando apareció en su cabeza, de repente se sintió mal por ella. Al final pregunto, ¿qué tipo de ayuda esperas de mí? El matrimonio se llevará a cabo en tres días y no tengo ningún plan. Si no podemos detener el matrimonio de ninguna manera, entonces, como último recurso, tendremos que ayudar a Sonjue a escapar de su casa. Y esconderla en algún lugar seguro. En tal caso, su casa es probablemente la más segura. Escuché que un rey bestia del reino legendario se hospeda en tu tienda. Ni siquiera el comandante supremo se atrevería a entrometerse sin su permiso. Mientras tanto, le enviaré una carta a su bisabuelo que actualmente vive en el campo. Ni el ministro Sonjue ni el comandante supremo va y pueden desobedecerlo. Entonces todo estaría bien. Lin Shue hizo todo lo posible para convencerlo afirmando indirectamente que esta tarea tiene poco riesgo pero grandes recompensas al considerar todas las ofertas. Cuando Mark pensó en ello, él también sintió lo mismo. No es que necesite asaltar la casa de Sonjue ni matar a alguien. Sin embargo, también sabía que no podía aceptarlo ciegamente y caer en una trampa, en caso de que el clan Lin estuviera tramando una conspiración. El emperador tiene una buena impresión de él y necesita aprovecharla para hacer que el ejército dependa demasiado de sus armas. Cuando se dieron cuenta de que ya no podían pagar las armas, planeó ofrecer en mi, cuota mensual equivalente, al ejército para que pudieran adquirir más armas en la tienda. Primero, ahogará el palacio imperial en deudas y luego, eventualmente reemplazará a su padre con un emperador títere. Esto es lo que decidió después de que el emperador cumpliera sus demandas y las armas de fuego fueran reconocidas como armas oficiales en el imperio Fénix. Como las cosas pueden ir mal en cualquier momento, Mark sintió la necesidad de mantener un plan de respaldo, que es iniciar una guerra civil y causar disturbios en todo el imperio. Como no quería causar estragos como lo hizo con Sonclan y Suiclan en el pasado, Mark pensó en confirmar la verdad. Está bien, veré qué puedo hacer. No dio su palabra de ayudarla porque no estaba seguro de con qué estaba lidiando. Ir a una masacre imprudentemente no necesita exploración, pero si quiere secuestrarla sin quitarle una sola vida para que parezca que ella escapó sola, debe tener cuidado. Entiendo. Una clara decepción fue visible en Lin Shue. Ella vino aquí con muchas expectativas, creyendo que Mark aceptaría esta tarea por dinero y también apostando por su enemistad con Sonclan y Suiclan. Quizás ya no estaba interesado en el dinero porque últimamente ganaba más. O tal vez perdió el interés porque ella dijo que lo compensaría con cristales de éter. Si ese es el caso, debería aumentar la cantidad. Ella lo pensó pero al final descartó la idea de aumentar la oferta porque implicaría directamente que él estaba dudando debido a la baja oferta cuando están en juego los derechos de la mujer. ¿No discutió en el juicio público las cuestiones sociales relativas a los pobres y los derechos de las mujeres? Entonces, ¿cómo puede darle la espalda a Sonclan? Entonces, ¿eso significa que este tipo estaba pensando en no ofender a los clanes ahora que su tienda se hizo popular y tiene algo que perder? Como parecía que no recibiría ayuda de Mark, Lin Shue había decidido arriesgarse. Ella se dio la vuelta y se alejó. Una vez que su carruaje se perdió de vista, la princesa salió de la tienda y se enfrentó a Mark. ¿Vas a ayudar a la hermana Yue? Preguntó mientras él tomaba asiento. Realmente me pregunto si estás aquí para llevar a cabo tu castigo o para espiarme. Mark le devolvió el golpe. Seguramente no le agradaba hablar de este asunto con ella. Si estuviera interesado, la habría llamado cuando Lin Shue le estaba ofreciendo un trato. No es como si estuvieras hablando en secreto y simplemente no quiero ponerte en una posición embarazosa al revelarme cuando no quieres que me involucre en este asunto. Shang Hiao defendió sus acciones, tomando a Mark por sorpresa. No esperaba que su hermana pudiera adivinar sus pensamientos con precisión. Le recordaba un poco al segundo príncipe, pero en ese momento no quería pensar en el tipo que estaba retrasando su orden por un tiempo ya que su estado de ánimo ya estaba alterado debido a las acciones de Song Jun. Y al final, dejó escapar un suspiro. Ya he derrotado a Song Jun dos veces. Si nos enfrentamos de nuevo, seguramente morirá, y nadie, incluidos Ladison y tu padre, lo apreciaría. Fue uno. No importa si actúo en defensa propia o por venganza, pero este es diferente. ¿Qué harías si estuvieras en mi situación? Preguntó a cambio. Pensó que a su hermana le molestaría responder pero no tardó ni un segundo en dar su respuesta. No hago cosas para que la gente aprecie mis acciones. Lo hago porque creo que es correcto. Y ya he decidido ayudar a la hermana Shue en la forma que pueda. Pero las leyes del imperio permiten que el emperador solo detenga el matrimonio si la novia o el novio salen abiertamente y hablan en contra. Y Ladison es arrestada en casa si hay que creer en sus palabras. ¿Planeas convencer Song Jun o algo así? Mark quería saber qué planea hacer ella para poder solucionarlo. Shang Hiao negó con la cabeza, No, nunca tuve la intención de aceptar la ayuda de mi padre o convencer al tío Song. Este último me tratará como a un niño, mientras que el primero lo rechazará porque se preocupa más por el bienestar del imperio que por la justicia. Si bien ya no odia a Mark después de enterarse de la verdad, Shang Hiao todavía tenía un poco de resentimiento contra su padre por casi cortar los lazos con el clan Ji cuando se suponía que debía hacerles justicia. ¿Entonces? Mark se volvió curioso. Shang Hiao sonrió, ¿No escuchaste lo que acaba de decir la hermana Lin? El tío Song escuchará a su antepasado. Bueno, haz lo que quieras y yo lo manejaré a mi manera. Mark no estaba interesado en esa opción porque no confía en los nobles. ¿Dónde está la garantía de que este supuesto antepasado del clan Song ayudará a Song Hiao? Sin mencionar que los ancianos normalmente anteponían el prestigio y los beneficios del clan a la felicidad de sus hijos. Poco a poco el tiempo pasó. Por la tarde, llegaron algunos clientes y sus miradas no tuvieron precio cuando reconocieron a Shang Hiao. Ninguno de ellos entendió lo que estaba pasando y ninguno dio una explicación exacta. A las 5 de la tarde, el turno de Shang Hiao terminó y ella la llegó a irse. Sin embargo, ella no se fue a casa. En cambio, fue a encontrarse con Lin Shue para mostrarle su apoyo. Mientras tanto, Mark continuó con sus actividades como de costumbre. Solo después de la medianoche hizo su movimiento. El distrito de Quintou es otro barrio próspero donde la mayoría de los miembros de las familias filiales de varios clanes importantes viven juntos en armonía. Puede que no sea tan lujoso como el distrito de Kidong, donde se encuentra la mansión Song original, pero, aún así, es un gran lugar para vivir. Aquí, Song Yun solía tener una casa de huéspedes, pero ahora se convirtió en su residencia mientras se lleva a cabo la construcción de su mansión original. Mark solo tardó unos minutos en arrasarlo, pero la reconstrucción llevará meses. Hasta entonces, no tuvo más remedio que vivir aquí porque no quiere comprar una mansión en el distrito de Kidong y humillarse. Al igual que en las últimas semanas, la residencia estaba fuertemente custodiada por seguridad mejorada. Hay alrededor de treinta guardias y los más débiles están en el reino de los cuatro círculos. Tres de ellos estaban incluso en el reino de los seis círculos. De esos tres, el nuevo jefe de seguridad se encuentra en la etapa más alta. Sin embargo, nada de esto le importó a Alina, ya que se infiltró fácilmente en la residencia con la ayuda de Shannon Monbroche. Debido a que es medianoche y la luna solo muestra uno, trece, de su tamaño real, todo lo que Alina necesita hacer es evitar las lámparas de fuego en los pasillos y las antorchas en las paredes. Aún así, había dos desafíos para ella. La primera es que no sabe dónde se aloja Song Yun. Y la segunda es que Song Yun es un experto en el reino de los siete círculos. Podía sentir su presencia. Ahora lo único que apuesta es que él no está despierto. Afortunadamente para ella, la suerte está de su lado. Pasó junto a los guardias, subió al balcón y entró en la casa, pero nadie se ha alertado todavía. La casa tenía unas nueve habitaciones en total, cinco en el primer piso y cuatro en la planta baja. Primero escaneó el piso en el que se encontraba y descubrió que solo había cuatro espíritus guerreros durmiendo dentro de la casa. Uno de ellos es un experto en el reino de los siete círculos, otro es un experto en el reino de los cinco círculos, el tercero está en el reino de los uno círculos y el último es un experto en el reino de los dos círculos. Hay algunas mujeres que duermen en el primer piso pero todas son civiles, lo que indica que son sirvientas. Con el único experto en el reino de los siete círculos en la planta baja, Alina sintió que la misión sería fácil. HMM, este círculo único debe ser su esposa, considerando que están en la misma cama. Y ese círculo cinco, que duerme solo en la planta baja, debe ser el mayordomo o algún sirviente. Alina asumió que su objetivo está solo en este momento. A través de Mark, había aprendido que Sonjue es un guerrero espiritual del reino de uno círculo, pero en el primer piso, sintió a una persona en el reino de dos círculos. Si no fuera por las novelas que le enseñaron el conocimiento común sobre varias relaciones, habría pensado que Sonjue estaba en la planta baja con su padre. Alina llegó a la puerta donde asumió que dormía Sonjue. Naturalmente, estaba cerrada por dentro. Al principio pensó en destruir la puerta, pero eso despertará a los demás. Incluso si solo depende de la energía protos generada por sus dagas protos y destruye silenciosamente la puerta, dejará una evidencia. Como no sabe cómo abrir la puerta y no puede tocarla, probó el segundo método. Alina cerró los ojos y examinó la habitación una vez más. En un segundo, ella asintió con una sonrisa, parece que hay una apertura. Regresó al balcón y subió al techo. De hecho, fue creada para ser una asesina. Ella subió rápidamente al techo y llegó al otro lado de la casa y, sin embargo, ni siquiera se generó un sonido de las tejas que se extendían por todo el techo. El otro lado no tenía ningún balcón pero la ventana parecía estar abierta. Sonjue se olvidó de cerrarla o la dejó abierta para que entre aire porque hace demasiado calor dentro de la habitación. Normalmente, uno descartaría esa suposición porque todos los nobles y personas ricas instalan ventiladores de techo en sus casas. Por supuesto, como la electricidad se inventó hace aproximadamente una década y los ventiladores eléctricos se inventaron hace solo cinco años, la factura no puede ser pagada por un hombre común. Sin embargo, Alina tiene un poco menos de sentido común en comparación con un humano promedio si se excluyen las habilidades de lucha. Todo lo que aprende es de novelas o de experiencias personales. Como resultado, asumió que era porque Sonjue quería aire. Ella no se detuvo demasiado en eso y logró saltar directamente desde el borde del techo a la habitación a través de la ventana. Aterrizó en el suelo y sintió el viento que venía de arriba. Alina se dio cuenta de que había entendido mal pero, claro, ¿qué importa? No, no es algo en lo que haya que pensar. Dirigió su atención hacia la cama y la vio durmiendo. A través de su visión, vio su apariencia. Sonjue parecía mucho más delgada que la última vez que la vio. Sin embargo, Alina es una androide batalla y no siente ninguna empatía por los humanos. Lo único que le importa ahora es completar su misión. Llamó a una de las dagas protos y caminó hacia la cama. Al alcanzar el objetivo, presionó con fuerza su palma contra los labios de Sonjue. Sonjue se despertó de su sueño debido al ataque repentino. Unf, intentó hacer un sonido y se movió, pero Alina puso la daga en su garganta y habló en voz baja, SHHH, no hagas ningún sonido, o de lo contrario no podrás emitir ningún sonido permanentemente. Solo tengo unas pocas preguntas. En un instante, los ojos de Sonjue se llenaron de lágrimas. Tenía mucho miedo porque ni siquiera sabe quién está al lado de su cama y qué quería esa persona. Sin embargo, hizo todo lo posible por calmarse porque las abducciones no son nuevas para ella. Dado que esta persona afirmó que sólo busca cierta información, decidió cooperar. Y como la voz pertenecía a una mujer, Sonjue se sintió más aliviada de que al menos su cuerpo no sería violado y mantendría su castidad. Fue entonces cuando Alina dijo, sacude la cabeza hacia un lado para decir no y asiente para decir sí. ¿Entendido? Sonjue asintió. 5 3 4 5 5 5 5 3 e 5 5. 5 5. Alina empezó a hacer las preguntas. ¿Se arregló tu matrimonio con Jiminyu? Sonjue asintió. Alina procedió con la siguiente pregunta. ¿Estás en contra del matrimonio? Asiente Sonjue asintió a eso también. Alina continuó. ¿Quieres detener este matrimonio? Asentir. Si el matrimonio no se puede detener y se te presenta una oportunidad, ¿estarás dispuesto a huir de casa? La tercera pregunta hizo que Sonjue se preguntara sobre las intenciones de esta dama. ¿La persona detrás de esta señora quiere humillar a su padre o algo así? ¿Quizás el jefe de esta dama es un enemigo del clan Ji? ¿O tal vez esta señora la secuestraría y haría parecer que se había escapado? Pero, ¿por qué importa eso cuando ella iba a ser sacrificada por las ambiciones de su padre? Mientras Sonjue estaba ocupada en sus pensamientos, Alina le preguntó. Estoy esperando tu respuesta. Al final, Sonjue asintió. Entonces, Alina finalmente liberó su boca y dijo. Pido disculpas por mis acciones ya que tengo que cumplir mi misión. Mi nombre es Alina Spencer y estoy bajo las órdenes de mi maestro. Lo conoces por su nombre, Lucen. Si deseas escapar, te llevaré a nuestra casa de inmediato, sin hacer ningún escándalo. ¿Qué estás haciendo? Sonjue parecía un poco asustada mientras Alina la cargaba y se paraba frente a la ventana. Los ojos de Alina estaban fijos en la calle que se ve a través de la ventana. A través de su teletransportación corta, Alina no sólo podía teletransportarse a cualquier lugar dentro de un entorno de 100 metros, sino que también podía traer a una persona con ella. Sin embargo, aquí existen riesgos. Primero, esta teletransportación sólo funcionaría en un área abierta. Eso significa que no puede teletransportarse a través de paredes ni ningún objeto físico. Y el segundo, la persona con la que se teletransportaba debía tener un cuerpo físico resistente para soportarlo. De lo contrario, enfrentarán efectos secundarios como dolor de cabeza, vómitos, etc. Desafortunadamente para Sonjue, ella no sabe nada de esto y Alina no sintió la necesidad de explicarlo porque, en su opinión, era de sentido común. Como Alina aún tenía que elegir el lugar de aterrizaje, Sonjue le preguntó nuevamente. ¿Cómo vamos a escapar de estos guardias? Alina dejó sus pensamientos a un lado y respondió. El plan es simple. Primero, te arrojaré por la ventana. ¿Eh? Sonjue la miró en estado de shock. Luego, se bajó de los brazos de Alina y miró al suelo a través de la ventana. Ella estaba aterrorizada, ¿eh? ¡Uf! Alina rápidamente cerró la boca, cállate. De lo contrario, la gente se enteraría. Mientras retiraba lentamente la mano, Sonjue la regañó de inmediato. ¿Estás aquí para sacarme o planeas romperme los huesos para posponer mi matrimonio? La segunda opción es de hecho una buena idea, pero mi maestro quiere terminar esta misión sin que nadie salga lastimado en el proceso, respondió Alina mientras la cargaba una vez más sin importarle lo que esta heredera del clan Son esté pensando. Ella continuó. Después de echarte, te atraparé en el aire y luego ambos nos teletransportaremos fuera del complejo. Desde allí, nos iremos volando. Sonjue de repente bajó una vez más, de ninguna manera. No saltaré por la ventana. ¿Qué pasa si no logras atraparme? Incluso si me arriesgo, probablemente gritaré y alertaré a todos. HMM, ahora que lo pienso, tienes razón. Alina se dio cuenta de que no había tomado algunas cosas en consideración. Sintió que era realmente problemático cooperar con los débiles. Después de pensar brevemente, Alina tomó un camino arriesgado. Abrió la puerta y ambos caminaron lentamente de puntillas por el pasillo, haciendo todo lo posible por no hacer ningún sonido. Lentamente se dirigieron a la cocina en el mismo piso. Alina estaba un poco confundida. No entendía por qué el objetivo la llevó a este lugar, que sólo tiene poca ventilación y una ventana igual de grande que la del dormitorio. Sonjue luego tomó la antorcha de la pared fuera de la cocina y estiró el brazo. Por supuesto, se aseguró de pararse en la entrada mientras lo hacía, no sabe dónde están colocados el horno de gas y el cilindro de gas. Podría ocurrir un percance si ella fuera descuidada. Alina levantó la cabeza y vio algo parecido a una puerta en el techo. 5 o 5 nr 55 d. 5 dólares 5. ¿Lo viste? Preguntó Sonjue y luego dijo. La puerta conduce al ático. Desde allí, podemos ir al techo. Sólo estabas buscando un área abierta para teletransportarte, ¿verdad? Alina asintió y le dijo de guardar a la antorcha porque la entrada al ático se encuentra justo encima de un montón de cilindros de gas. Como puede ver a través de la oscuridad, Alina avanzó fácilmente. Ella llevó a Sonjue a cuestas para asegurarse de que no chocara con los vasos y hiciera algún sonido. Llegaron a la sección de cilindros y Alina habló. Abrázame fuerte y no grites. Voy a saltar alto. Está bien, Sonjue apretó con más fuerza y se concentró en no hacer ningún sonido. Con sólo un simple salto, Alina llegó a la puerta de entrada, agarró el pomo y abrió la puerta. El polvo cayó sobre sus cabezas, pero a Alina no le importó tal cosa y Sonjue hizo todo lo posible por guardar silencio. Mientras se abría la puerta, Alina logró aterrizar en el suelo y saltó una vez más. Ambos llegaron al ático y Sonjue cerró la puerta después de que ella bajó. El ático era tan grande como tres habitaciones pero estaba mal mantenido. El polvo estaba por todas partes, había una vieja armadura rústica colocada en un rincón, pero el mayor es el hedor apodrido que llenaba el ático. Tal vez sea de un animal que estaba atrapado aquí, o tal vez, el clan Sonjue mató a algún testigo importante y escondió su cadáver. Pero, sea lo que sea, ninguno de los dos quiere saber el origen del hedor. Sólo estaban concentrados en abandonar el lugar. Sonjue sintió ganas de vomitar, pero se cubrió fuertemente la nariz con el velo y trató de controlar la respiración por la boca. Luego, caminó hacia la ventana que es tan grande como una puerta. La abrió y una ráfaga de aire le golpeó la cara, obligándola a dar un paso atrás. Luego, Alina la cargó una vez más cuando salió y luego escaneó los alrededores. Esta vez, no había obstáculos en su visión. Dio un salto y aterrizó en lo alto del tejado. Ella sólo permaneció allí por una fracción de segundo antes de usar la teletransportación corta. Ambos aparecieron al borde de la calle, a casi 70 metros de la residencia de Sonjue. Afortunadamente, había suficiente espacio en las calles y los soldados que patrullaban estaban un poco lejos. Sin embargo, había farolas por todas partes. Es difícil para ninguno de los dos ocultar sus identidades si alguien los ve. Entonces, Alina rápidamente convocó el helicóptero de ataque del inventario de Mark y apresuró a Sonjue a entrar. Tan pronto como tomó el asiento del piloto, Alina presionó el botón de color negro, desatando la habilidad del helicóptero, Stealth. La habilidad de sigilo hace que el helicóptero de ataque se vuelva invisible para escapar de los sentidos de cada uno de los reinos de los siete círculos y menos. Consume el 1% de la energía del éter de Mark por segundo, pero el efecto desaparecerá una vez que el helicóptero entré en batalla. Con 100 segundos en la mano, Alina pilotea tranquilamente el helicóptero y lo aterrizó en el techo de la tienda de armas antes de que se acabe el tiempo. Fue entonces cuando se les presentó otro pequeño obstáculo. Hay dos guardias parados en la entrada del campo de entrenamiento. Por lo tanto, no pueden salir al exterior. Afortunadamente, Mark ya lo había tenido en cuenta. Alina bajó las escaleras y abrió la ventana de atrás. Nunca abre debido al centro de pollo ubicado detrás de la tienda. Junto al desagradable hedor, siempre se encontraba ese sonido de los gallos y las gallinas, que resulta muy irritante para los oídos. Pero ahora que la situación es exigente, abrió la ventana. Ayudó a Sonjue a aterrizar en la tienda. Alina entró y cerró la ventana. Por un momento, Sonjue respiró hondo mientras hablaba. Nunca pensé que huiría de mi casa de esta manera. Realmente debería agradecerte a ti Alina por ayudarme. Si no fuera por ti, realmente, Mark le entregó una botella de agua hecha de cerámica, podemos hablar mañana. Lady Song, primero beba un poco de agua y duerma bien. Alina la llevará a su habitación. Sonjue asintió con una sonrisa. Pronto, Mark regresó a su habitación y se sentó en su cama. Hasta ahora, había visto cómo Alina se infiltraba en la residencia de Sonjue y cómo sacaba a su hija de allí. Entonces, él realmente sabía cómo la suerte jugó un papel importante, ayudando a Alina a terminar esta misión con éxito. Asterisco suspiró. Asterisco supongo que Alina realmente trabaja duro. Debería comprarle un nuevo juego de libros mañana. Lucen es de hecho un tipo misterioso. Mientras se acostaba en la cama para dormir, el último recuerdo de Sonjue agradeciéndole con una sonrisa apareció en su cabeza. Sin saberlo, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Está bien, eso acaba bien. Mientras tanto, en la otra habitación de aspecto similar, Sonjue miraba a su alrededor con asombro, esto parece incluso más grande que mi habitación en nuestra casa anterior. Alina le dio un conjunto de ropa para que pudiera ponerse ella después de ducharse. Como era un poco más baja y muy delgada en ese momento, la ropa era un poco incómoda de usar, pero no tenía otra opción por ahora. Ella también se acostó en la cama y cerró los ojos. Sin embargo, no pudo dormir, probablemente porque era la primera vez que dormía en casa de un extraño. Al final, pensó. Pero claro, Lucen viene a ayudarme cuando lo necesito. Al día siguiente por la mañana, en la residencia de Sonjue, los guardias de seguridad estaban arrodillados en el suelo mientras el jefe del clan Son caminaba de izquierda de derecha. Apenas controlaba su rabia por matarlos. Dime, ¿quién es el que ayudó a mi hija a escapar? Su mirada era aguda y una capa de energía etérea lo cubría. Mientras tanto, había un papel en su mano. Algo estaba escrito en él. Es la carta que Sonjue había escrito con sus propias manos, dejándola en la cama antes de irse con Alina. Lo hizo para que su padre no malinterpretara que alguien la secuestró. El contenido de la carta era bastante simple. Ella escribió que no le gusta este matrimonio y que no tiene fuerzas para oponerse a su padre. Por eso ella estaba huyendo de la casa. Si hubiera sido el Sonjun anterior, habría pensado en cómo estaba ella sola y se habría sentido triste, pero parece haber cambiado desde que enfrentó la derrota de Mark y se humilló a sí mismo en público. Se volvió severo con ella y comenzó a tener demasiadas reuniones con otros jefes de clan para mejorar la fuerza del clan Son. Ahora, junto con la decepción, también estaba enojado con su única hija, quien no sólo fue en contra de su decisión sino que también dañó la reputación del clan Son. Pase lo que pase, no puede dejar que la noticia salga a la luz ya que dará lugar a varios rumores. Y al mismo tiempo, necesitaba encontrarla y traerla de regreso a casa en tres días. Esta es una de las razones por las que estaba probando su ira, ya que estos guardias de élite también eran el orgullo del clan Son. Matarlos es lo mismo que reducir la fuerza del clan pero, por supuesto, la disciplina es necesaria. Sonjun sintió que la situación actual no es favorable para él. Entonces él no los castigó. Más bien, anunció abiertamente a todos que incluso los perdonará si se presentan y admiten la verdad. Desafortunadamente, ninguno de los guardias tiene idea. Entonces todos negaron haber hablado. Y esto le hizo cambiar ligeramente su decisión cuando una idea surgió en su cabeza. Al final, Sonjun simplemente respiró hondo y señaló a un experto en el reino de los cinco círculos. Tú, ahí, levántate. A mí. El tipo de mediana edad, que es miembro de la familia de la rama, se sorprendió e inmediatamente hizo una reverencia en lugar de ponerse de pie. Por favor, tenga piedad, mi lord. Lo juro por los cielos. Realmente no sé cómo escapó la joven señorita. Solo levántate y ven hacia adelante. Tengo un trabajo para ti. Sonjun parecía molesto cuando dijo eso. El guardia pensó que no iba a ser castigado y se levantó antes de seguir adelante. Párate a un lado. Sonjun luego continuó eligiendo a las personas una tras otra. Aproximadamente ocho de ellos, de los cuales tres están en cinco círculos y cinco en cuatro círculos, se reunieron en un lugar. Sonjun luego miró al jefe de seguridad que también estaba arrodillado junto con los demás, primo Tai, eres el que más me has decepcionado desde que estabas durmiendo. Pido disculpas, señor Yun. Fui descuidado. El experto en picos de seis círculos se inclinó avergonzado. Sonjun agitó la mano, olvídalo. Ahora, por favor haz una cosa por mí. Sonjun miró a su primo lejano. Sonjun luego dijo. Golpéalos a todos, pero ninguno debería morir o entrar en un estado de inconsciencia profunda. ¿Eres capaz de eso? ¿Eh? Los ocho guardias y Sonjun también fueron sorprendidos por Sonjun. Mientras los guardias rogaban clemencia, Son Tai los golpeó sin piedad para apaciguar a su primo. Mirando fríamente a los guardias en el suelo, Sonjun luego dijo. Ahora, ustedes ocho, recuerden esto claramente. Un no identificado secuestró a mi hija cuando estaba durmiendo y ustedes ocho estaban estacionados en el primer piso. Intentaron detenerlo. Pero fue golpeado. Antes de que Son Tai y otros llegaran al lugar, desaparecieron usando un tesoro. Lo mismo le dirás a su majestad. Y si escucho algún rumor desagradable, que se remonta a alguno de ustedes, se espera que el culpable sea arrojado al abismo. Todos se estremecieron de miedo y asintieron repetidamente. Muy pronto, partió hacia el palacio imperial para encontrarse con el emperador y contarle la historia de su secuestro para encubrir su fuga voluntaria. Incluso obligó a uno de sus cocineros a escribir una carta amenazante en la que exige su renuncia, la anulación de la alianza matrimonial y 500.000 monedas de oro. Por supuesto, no se lo entregará al palacio imperial, sino que solo se lo mostrará al emperador y le pedirá que le preste tropas para buscar a su hija. En cuanto a los sospechosos, se incluirán sus enemigos como su primo Sonchan y otros ancianos, la secta Shu, el clan Nie, el clan Zan y, finalmente, Lucen, ya que todos ellos tienen el motivo de no permitir que el clan Song se alíe con el clan Ji. ¿Qué pasa cuando se demuestra que es falso? Pues bien, el cocinero, que escribió la carta, asumirá la culpa e irá a prisión mientras a su familia le entregarán suficientes monedas de oro para vivir felices el resto de su vida en algún pueblo alejado de la ciudad imperial. En cuanto al asunto real, Song Yun sospechaba que Lin Shue podría haber ayudado a su hija a escapar. ¿Puede Lin clan también estar involucrado en esto? ¿Qué pasaría si su hija se refugiara en la mansión de Lin Wien? Entonces, decidió activar a sus espías que trabajaban en la mansión de su amigo para descubrir la verdad. Mientras la noticia del secuestro de Song Yun se extendía por toda la ciudad imperial con los soldados desplegados para comprobarlo por todas partes, dentro de la tienda Genesis, Mark y Song Yun estaban sentados cara a cara en la mesa del comedor mientras a Lina servía el desayuno. Se basó en la receta de Mark pero la perfeccionó a Lina. Mark incluso preparó uno de esos platos específicamente para servir a la belleza. ¿Pero por qué? ¿Para impresionarla? ¿Para mostrar su habilidad culinaria? ¿Estaba tratando de mostrar su hospitalidad al primer huésped que durmió en su residencia? Tal vez simplemente estaba de humor para cocinar. La razón puede ser cualquier cosa y Mark no pensó mucho en ello y simplemente entró en acción. Song Yun tenía una expresión de confusión en su rostro mientras miraba los platos sobre la mesa. Estaba familiarizada con cualquier plato. Ella ni siquiera estaba familiarizada con el utensilio que tenía en la mano. Parecía una especie de orca que utilizaban los agricultores para levantar eno. Esto se llama panqueque de papa. Esto se llama desayuno del granjero. Esto es tortilla de patatas esto es bircher muesli. Queda muy bueno con miel o leche. Esto es pudín de sémola. Es dulce. Así que es mejor comerlo al final. Mientras Song Yun miraba los platos desconocidos, Mark le demostró cómo comer con el tenedor, que en realidad fue creado por un robot asistente usando acero inoxidable en su fábrica. Si no se siente cómodo con estos platos, no dude en decir qué quiere comer. Tenemos suficientes ingredientes y a Lina lo cocinará para usted. Mark añadió como una ocurrencia tardía en caso de que se le antojaran platos de carne o algo familiar. Song Yun rápidamente agitó su mano, ah, está bien. Me sorprendió ver ese desayuno. Parece que todo en ti es único, propietario Lu. Se siente como si estuviera en un mundo diferente. ¿Eso es un cumplido? Le preguntó Marcos. Mientras Song Yun asentía con una sonrisa, Mark la instó a probar cada plato y decirle cuál le gustaba más. Siguió las instrucciones de Mark sobre cómo utilizar una combinación de tenedor y cuchillo para probar cada plato a la ligera. Señaló el cuenco pequeño con el pudín. Esto es lo que más me gusta. Ah, es así. Mark no pudo ocultar su sonrisa al escucharlo. ¿Qué pasó? Le preguntó Song Yun. Mark controló su expresión y miró hacia otro lado, nada. Luego, Alina comentó. El gran hermano preparó el pudín de sémola. Ah, ¿en serio? Song Yun lo miró sorprendida. No es mucho. Mark se aclaró la garganta y se llenó la boca con el panqueque. Cuando ella comenzó a comer e incluso a elogiar el sabor, Mark se sintió un poco feliz de comer con otro ser vivo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hizo eso. 55555 Mientras tanto, Alina, quien también se unió a ellos por orden de su maestro, los observaba a los dos. De repente, sintió una extraña emoción. Sintió que sería genial si ella estuviera en la posición de invitada y Mark actuara de la misma manera con ella. ¿Qué es este sentimiento? Ella se preguntó. Como todos los días, a las 8 am, Alina había visitado la mansión Lynn, aunque esta vez no fue para una sesión de sparring. Por lo general, se le permitiría entrar, pero hoy uno de los guardias lo detuvo y le dijo que la joven señorita está ocupada. 55553 E5ND. 555Z. Alina se sorprendió un poco y les preguntó. El portero llamado Wanfa conocía a Alan y conocía la relación entre él y la heredera. Entonces, no se atrevió a ignorarlo y respondió en un tono bastante educado. Maestro Alan, antes, hace un tiempo, la princesa había pasado por aquí y ambos estaban ocupados entrenando. Entonces, podría tomar un tiempo. ¿Debería ir a informarle a la joven señorita? Alan asintió, por favor, hazlo. No puedo darme el lujo de perder el tiempo esperando. A mi maestro no le gusta. Muy bien, el guardia también sabía que este maestro del que estaba hablando es el misterioso dueño de Génesis, el Cerberus Slayer y el que odia a los nobles. Incluso si parece que Alan se jacta de sus antecedentes, cosa que no hace, al guardia no le importó su tono y entró a la residencia para informarles. Aproximadamente, después de un minuto, regresó y le informó que podía irse. Las puertas se abrieron y Alan entró. Pronto, llegó al campo de entrenamiento donde ambos parecían estar esperándolo mientras detenían su entrenamiento. Saludos, hermana Shue. Saludos, Alteza. Los saludó con una reverencia mientras apretaba los puños, siguiendo la etiqueta de un artista marcial. En realidad, se lo enseñó nada menos que Lin Shue. ¿Qué te trae por aquí, hermano Alan? Te dije que la sesión de entrenamiento de hoy está cancelada, ¿verdad? Lin Shue le preguntó con curiosidad. Estoy aquí con un mensaje enviado por mi maestro, le respondió Alan antes de mirar a la princesa y decir. Se suponía que debía visitar el Palacio Imperial para darle un mensaje a su Alteza también, pero como usted ya estaba aquí, pasaré el mensaje y regresaré. ¿Qué es? Preguntó la princesa. Primero, a la hermana Shue. Alan dirigió su atención a Lin Shue y dijo. Mi maestro te invita a almorzar a nuestra casa. ¿Eh? ¿Almuerzo? Lin Shue quedó un poco desconcertado por la invitación a almorzar de Mark. Pero, ¿no es inapropiado aceptarlo de un hombre soltero si el lugar es su casa? ¿Significa esto que Lucen está intentando cortejarla? ¿Desde cuando se interesó por ella? Si lo fuera, no habría rechazado el trato propuesto por ella. Espera un segundo, el trato, por un segundo, malinterpretó las intenciones de Mark, pero luego algo hizo clic en su mente. En primer lugar, puede que no sea un almuerzo individual. En segundo lugar, Mark parecía del tipo que utiliza ese tiempo para hacer algún tipo de trato. Lin Shue luego se preguntó si planea hablar sobre cómo salvar a Son Ye. Después de pensar brevemente, ella asintió. Está bien, estaré allí, pero la princesa Giao también se unirá a mí. Alan permaneció en silencio por un rato, informándole a Mark al respecto. Después de recibir una respuesta, asintió. Mi maestro dice que acepta la condición. Cuando Lin Shue quedó satisfecho con su respuesta, la princesa se sorprendió. ¿Desde cuando hablaste con el señor Lu? No te vi sacando ningún talismán de comunicación. Lin Shue le explicó de inmediato. El hermano Alan tiene algún tipo de conexión telepática con el propietario Lu. Tal vez sea parte de su contrato de alma. No conozco muchos detalles al respecto, pero pueden conversar sin la necesidad de talismanes externos. Ya veo, no es de extrañar, Shang Hiao miró a Alan una vez más y pensó en Alina. Sintió que esa mujer tetona también hizo un contrato de alma con su hermano y se convirtió en su sirvienta. Probablemente por eso este par de hermanos nunca se opondrá a la decisión de Mark. Pero, de nuevo, a diferencia de Lin Shue, ella no pensó que fuera demasiado ni nada por el estilo, no porque Mark sea su hermano sino porque ella es miembro de la familia imperial e incluso su familia ha impuesto tales contratos a algunos guardias imperiales. Para asegurar su lealtad. Sin embargo, incluso en tales contratos, es casi imposible comunicarse telepáticamente. Sólo era posible con las bestias. Por supuesto, este era el caso de la gente normal. Entonces, tenía curiosidad por saber cómo lo logró su hermano. Justo cuando estaba impresionada por las ventajas que aportaba la comunicación telepática, Alan la miró y le dio un mensaje impactante. En segundo lugar, mi maestro quería recordarle a la princesa sobre su entrenamiento con chimera SGM. Como no pidió permiso para ausentarse y no asistió a la hora acordada, tiene que llevar el chimera SGM y correr veinte vueltas alrededor del campo de entrenamiento de Génesis. Sin el uso de energía de éter. Me ordenaron monitorear el castigo. Estas palabras una vez más golpearon a la princesa sobre la realidad en la que estaba viviendo actualmente. Recordó las palabras de Mark y se dio cuenta de que realmente hablaba en serio cuando dijo que no la trataría como a una princesa. Como princesa mimada, creció siendo perdonada por la mayoría de los errores que había cometido. La muerte de sus subordinados no es poca cosa. Entonces, ella estaba lista para asumir la responsabilidad pero fue castigada por no asistir al entrenamiento. El rostro de Shang Hiao se enrojeció de ira. Sería mentira decir que no estaba disgustada pero ¿qué puede hacer? Le prometió a su madre que aguantaría a Mark y trataría de acercarse a él antes de decirle la verdad. Shang Hiao apretó el puño y lo soltó. Después de hacerlo varias veces, se calmó y dijo. Está bien, lo haré. ¿Hablas en serio? Cuando un rastro de sorpresa apareció en Lin Shue mientras miraba a la princesa adolescente, Allen continuó. Y además, la princesa tuvo que cumplir con sus deberes como empleada a tiempo parcial de la tienda. Tenía que completar el castigo y comenzar. Trabajando desde las nueve. Así que sólo quedan cuarenta y dos minutos. Llegar tarde al trabajo es lo mismo que en subordinación y mi amo advierte que habrá un castigo extra si la princesa no llega a tiempo a trabajar. En caso de que la princesa no esté interesada en aceptar el castigo dado por su superior, ya no necesita aprender nada ni trabajar en la tienda. Luego de pasar los mensajes respectivos, no esperó más y se excusó para regresar a su casa. Después de todo, necesitaba ayudar a Lina a preparar una variedad de platos para el almuerzo. Una vez que Allen se perdió de vista, Lin Shue le dio unas palmaditas en el hombro con un suspiro. De todas las personas, tuviste que trabajar bajo ese demonio. De hecho, tu padre te ha dado un castigo cruel. Por lo general, era fría con todos, pero como trataba a Shang Hiao como a su hermana menor, simpatizaba con ella, pero esta última no tomó sus palabras con amabilidad. Shang Hiao le dio un golpe en el brazo y defendió a Mark. No es asunto suyo, hermana Shue. Entonces, deje de juzgar mi situación con sus sentimientos personales involucrados en ella. El señor Lu podría haber mostrado un comportamiento desenfrenado hacia los nobles, pero es cien muchas veces mejor que una persona como el Kiyo Song, que utiliza a su propia hija para sus ambiciones políticas. Bueno, Lin Shue quedó perplejo por un momento. Shang Hiao continuó defendiendo a su hermano mientras culpaba a los demás. Mire a nuestra propia familia. Mi padre no puede ofender al señor Lu porque estaba cegado por los beneficios. Su padre no puede apoyar a la hermana Yue, quien también es como una hija para él, todo porque quiere mantener la relación con el clan Song. Pero el señor Lu hará todo lo posible por su gente sin preocuparse por los beneficios. Derribó la mansión del clan Sui porque uno de esos ancianos insultó a esa extranjera llamada Alina. No me gusta porque yo, mis amigos y los miembros de mi familia enfrentamos la peor parte de sus acciones, pero admiro esa cualidad suya. Ojalá mi padre fuera igual. Lin Shue quedó desconcertado por la respuesta de Shang Hiao. No esperaba que esta princesa malcriada de toda la gente defendiera un Lucen parecido a un demonio. Solo ha pasado un día desde que empezó a trabajar y ya cambió de lado. Sin embargo, ella no puede aceptarlo. Lin Shue inmediatamente discutió con la princesa sin pensar mucho, bueno, se negó a ayudar a Song Yue cuando está en una posición clara para hacerlo. Tal vez, es mejor que otros nobles que se muestran justos en público, pero no lo hace. Poseo la cualidad de noble se oblige y sin duda, una persona egoísta. Shang Hiao ni siquiera sabe lo que le pasó. Tal vez sea porque no quiere que vean mal a su hermano frente a Lin Shue, o tal vez, en su opinión, simplemente era genuina. Ni siquiera dudó en replicar. ¿Quién no es egoísta? Hay innumerables hijas que sufren el mismo destino que la hermana Yue, pero no la estás ayudando solo porque es tu amiga. Ni tú ni yo somos una excepción. Si estás señalando a alguien con el dedo, también debes reconocer que los cuatro dedos restantes también te están señalando a ti. Además, la nobleza obliga solo se aplica al emperador, a la familia imperial y bueno, no importa. No vale la pena discutir aquí. Shang Hiao quería defender a su hermano señalando que era un plebeyo, pero luego se dio cuenta de que en realidad no lo era. Entonces, cerró la boca y terminó la discusión antes de cambiar el tema al plan de rescate de Song Yue. Como Song Yue es importante, Lin Shue dejó a un lado amar de sus pensamientos y le contó sobre varios riesgos en sus planes. Después de discutir los asuntos por un tiempo, Shang Hiao cambió el tema una vez más, ¿está bien, entonces, volvemos al combate? Todavía tengo que ver esa técnica tuya de atributo de rayo puro. 5 5 5 5 Re 5 5 y 5 Sho 5. Lin Shue asintió, ¿está bien? También hay una técnica de espada en la que necesito trabajar. Actualmente está sin terminar. Así que supongo que también la pondré en práctica. Pronto, ambos reanudaron su combate. Mientras tanto, en la tienda Genesis, Song Yue miraba al robot mayordomo con curiosidad brillando en sus grandes ojos color avellana. De vez en cuando, tocaba la cabeza y las mejillas de metal del robot. Lady Song, ¿necesitas algo? Le preguntó el robot mayordomo, que fue entrenado por Alina. Song Yue no respondió al robot, pero comentó. Solo he oído hablar de títeres de batalla de alto grado, que son capaces de hablar como humanos, pero nunca vi uno. En realidad es de bajo grado y solo es capaz de realizar tareas menores y eso también, después de haber sido entrenado por alguien. Mark se encogió de hombros, claramente socavando sus habilidades para asegurarse de que no atraiga su atención. Incluso exageró su precio y su consumo de energía eléctrica para que pareciera que no vale la pena, como parece en la superficie. A juzgar por el rostro abatido de Song Yue, Mark sintió que había logrado engañarla. Él no sabía que ella se sentía triste por él porque había sufrido una pérdida tan grande al comprarlo y ella se lo recordó debido a su curiosidad. Después de un tiempo, se vio a Song Yue acariciando al gatito de pelaje dorado mientras ella se sentaba cómodamente en el suelo. No había ningún aire de noble en ella. Parecía muy humilde, al menos a los ojos de Mark. Un hecho aún más sorprendente es cómo la mantícora le permitió acariciarlo. Para no asustarla, Mark no reveló la verdadera identidad de la bestia y le pidió telepáticamente que se comportara como una bestia normal, pero que es lo suficientemente especial como para hablar en lenguaje humano. Como la heredera del clan Song está solo en el reino de los dos círculos, no tiene la capacidad de darse cuenta de cuál es una bestia normal y cuál es un rey bestia, cuál es un cinco círculos y cuál es un ocho círculo. Entonces, estaba seguro de que ella no se enteraría. Pero claro, ¿por qué una persona como él se molestaba siquiera en preocuparse tanto por la dama? La idea nunca se le pasó por la cabeza. No había ningún otro humano viviendo con él y, por lo tanto, nadie le recordó ese hecho tampoco. Entonces, ¿estás seguro de que tu bisabuelo te ayudará? Mark Kent habló conversación mientras estaba sentado casualmente cerca de la mantícora. Sí, el bisabuelo seguramente me ayudará. El padre y el tío Bai ni siquiera se atreven a hablar delante de él. No sólo eso, sino que también fue reverenciado por el tío Shang, es decir, el emperador Shang. Pero, de nuevo, él es digno de ser respetado. Después de todo, él era uno de los más grandes líderes del clan Song y era conocido por ser muy justo. Había una expresión de emoción en el rostro de Song Yue mientras hablaba de su antepasado. Mark sintió un poco de curiosidad. Lady Song, después de mi experiencia con los nobles, es difícil creer que un líder de clan que está en política o en general, una persona con alta autoridad pueda alguna vez ser justo. ¿Puede contarnos más sobre su bisabuelo? Como de todos modos no tenía nada que hacer, le preguntó sobre este anciano. Sin mencionar que si es lo suficientemente fuerte como para someter a Raishun, entonces es alguien de quien hay que tener cuidado. Al mismo tiempo, el hecho de que este tipo poderoso nunca llamó a su puerta para vengarse, incluso después de que su descendiente entró en coma, dice algo sobre su carácter. Entonces, Mark sintió que necesitaba estudiar más sobre él antes de ubicarlo como enemigo o alguien neutral. Con una agradable sonrisa en su rostro, comenzó a explicar sobre su bisabuelo, o debería decir, básicamente estaba alardeando de ello. En realidad, nunca conocí a mi bisabuelo. Solo me he comunicado a través de cartas, pero he escuchado muchas historias sobre él desde mi infancia. No sé qué tan fuerte es ahora, pero hace más de un siglo ya era la persona más fuerte del imperio. Escuché que cuando solía servir como ministro, luchaba constantemente contra la familia imperial y otros clanes para hacer justicia a los pobres y desamparados. Pero su poderosa fuerza y rectitud se convirtieron en la razón de su perdición. Como el emperador se vio obligado a respetar su opinión y ponerse de su lado en todo momento, la gente empezó a pensar que el emperador es un títere del clan Song. Para proteger la dignidad del trono imperial, sacrificó su posición y juró que no se involucrará en los asuntos del reino a menos que se produzca una invasión. El antepasado del clan Nye se aprovechó de su personalidad y lo obligó a prestar juramento para asegurarse de que el clan Song no se aprovechara de su identidad. Por supuesto, esto no le impide darle sugerencias a mi padre sobre los asuntos internos del clan. Pero como nunca regresa a casa, mi padre lo visitaba de vez en cuando. Como puede involucrarse en los asuntos del clan Song, al menos estoy seguro de que no me dejará enfrentar ninguna injusticia. Mark la miró en silencio por un momento antes de preguntar. ¿Qué pasa si no sucede como crees? ¿Qué pasa si tu bisabuelo no te ayuda? En ese caso, tendré que resignarme a mi destino. Song yo he dejado escapar un profundo suspiro. Mark se sintió un poco enojado, más bien decepcionado, por no tener ningún espíritu de lucha. Pero claro, él también podía entender su posición. No tiene fuerzas para ir en contra de las decisiones de su familia ni su género le permite tomar decisiones independientes. Después de todo, era alguien de la era moderna. Para él, las costumbres actuales que sigue todo el mundo son demasiado atrasadas y le dejan un sabor amargo en la boca. Si bien no tiene ningún interés en transformar la sociedad, al menos no puede permitir que sus conocidos sufran ese destino. Sin mencionar que Song yo he es un cliente big de nivel 2, aunque sus compras totales no son tan altas. Con la intención de ayudarla, dijo con una sonrisa. Si todas tus rutas están cerradas, puedes quedarte aquí como invitado hasta que se resuelvan tus problemas. También está la quinta princesa que te está ayudando. El segundo príncipe visitará pronto la tienda. Puedo intentar convencerlo para que te ayude. Creo que el tercer príncipe también te ayudaría, considerando que provocó un alboroto en la corte imperial y arrastró al clan Zan al juicio público. Con el apoyo de tres hijos imperiales, incluso el emperador se vería obligado a ponerse de tu lado. O puedo simplemente sobornar a la familia imperial con la promesa de proporcionarle otro helicóptero de ataque y dejar que el tribunal lo respalde. Siempre que tengas suficiente fuerza de voluntad, podremos solucionar el problema de una forma u otra. Así que anímate y sé fuerte. Sus nueve puntos de encanto realmente funcionaron esta vez para motivar a la heredera del clan Zan a mantenerse decidida en su resistencia a los deseos de su padre. Por supuesto, aquí hay un problema importante que Mark no le estaba contando. Son las secuelas. Incluso si Zanjue lograra detener su boda y regresar a su casa, ¿se podrá reparar la relación rota entre ella y su familia? Mark sintió que es poco probable. Él no sabe qué va a pasar con su futuro, pero como ella es una adulta y ella misma tomó esta decisión, lo menos que puede hacer es estar a su lado y brindarle apoyo. Es lo que había decidido antes de enviar a Alina a rescatarla. Poco a poco el tiempo pasó. Allen regresó con Zanjiao e informó a Mark que había completado su castigo. Como Alina estaba ocupada cocinando y él tenía la intención de quedarse junto a Zanjue hasta la reunión del almuerzo, la recepción en la planta baja fue entregada a Allen. Con Zanjiao y Zanjiao trabajando juntos, la tienda funcionó como de costumbre. Llegó el mediodía. Mientras la persiana permanecía abierta, había un cartel colocado en el exterior que indicaba que la tienda estaría cerrada por el resto del día. A Chanbo se le dio permiso. Debido a lo delicado del asunto, no lo invitaron a almorzar. El adolescente nunca pensó en recibir tal invitación porque era un sirviente y conoce sus límites. Incluso estaba agradecido por ganar un salario alto. ¿Qué más quiere? Entonces, no se sintió decepcionado en absoluto cuando salió de la tienda. Pronto, el carruaje de caballos con el escudo del clan Lin llegó a la tienda. El familiar asesino Yao Lin estaba al frente con su túnica negra y capucha. No se bajó del asiento y se quedó afuera mientras Lin Shue caminaba solo hacia la tienda. Shang Hiao y Allen le dan la bienvenida como anfitriones. Como Mark es su hermano, la princesa nunca se consideró una extraña. En su opinión, solo Lin Shue era el invitado. Entonces, cuando Mark bajó las escaleras, ella se ofreció a darle la bienvenida a la heredera del clan Lin como empleada de la tienda. Tal vez estaba haciendo esto para impresionarlo y escapar del castigo cuando llega tarde o descuida su entrenamiento. O tal vez quiere ganarse su confianza para espiarlo. Mark no sabe el motivo pero no le importa en este momento. Todos sus pensamientos estaban preocupados por el problema de Song Hsue. Mientras Mark esperaba arriba, probando los platos en la cocina, la princesa conoció a Lin Shue. Entonces, ¿descubriste por qué quiere invitarme a almorzar? Le preguntó Lin Shue. Shang Hiao dejó escapar un suspiro, no. No tuve la oportunidad. Desde la mañana, solo bajó las escaleras por una vez y regresó para ayudar a la hermana del señor Allen. Ya veo, Lin Shue se puso a pensar por un momento. Se preguntó si este chico estaría deseando que llegara a este almuerzo. ¿Pero por qué? ¿Fueron correctos sus primeros pensamientos? ¿Quiere cortejarla y conseguir el respaldo de su clan? Si Mark hubiera sabido lo que ella estaba pensando, la habría refutado, diciéndole que tiene una opinión demasiado alta de sí misma. Después de todo, no tiene ni una pizca de interés en esta chica que intentó separar a Allen de él. De todos modos, entremos, la princesa comenzó a caminar. Los demás lo siguieron. Mientras tanto, Allen envió el mensaje y recibió una respuesta. 5 5 5 5 5 5 5 5. Con hermana Shue, su alteza, mi maestro los está invitando a los dos a la residencia. Por favor, síganme. Luego los acompañó a ambos escaleras arriba. Con la tienda luciendo tan lujosa, se preguntaron cómo sería su casa. Shang Hiao tiene expectativas mientras sube las escaleras. Al llegar a la sala, ambos quedaron atónitos por un segundo. Por supuesto, no fueron los cuadros y los candelabros que colgaban de los techos lo que los impactó. Es la persona que estaba sentada en un sofá mientras acariciaba a un gatito de pelaje dorado con una hermosa sonrisa en su rostro. Ambos se miraron y luego la miraron a ella. Shueyue, Lin Shueyue la llamó, casi sin poder controlar su voz. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿No me dijiste el otro día que estás bajo arresto domiciliario? ¿Tu padre te permitió salir? No, eso no es posible. ¿No me digas que el propietario lu te ayudó a escapar? Pero, ¿cómo es que no hay noticias y...? Cuando Lin Shueyue se sorprendió por la repentina aparición de su mejor amiga, comenzó a hacer preguntas sin parar, en contra de su comportamiento frío y tranquilo. Obligó a la heredera del clan Shueyue a interrumpirla apresuradamente. Cálmate, Shue Shue. Ahora, respira hondo, ¿quieres, pero, cómo ha ocurrido esto? Lin Shueyue agarró el hombro de Shueyue. Parecía como si estuviera más feliz que la víctima que quedó libre. Todo gracias al propietario Lu y a la señora Alina. Sin siquiera dañar a un solo guardia, logró sacarme. Mientras Shueyue explicaba en detalle cómo escapó, Mark salió de la cocina pero no salió a molestarlos. Simplemente inclinó su izquierda, apoyándose en la puerta, y los observó mientras cruzaba los brazos hacia el pecho. Quizás Lin Shueyue estaba demasiado involucrada en escuchar que no prestó atención a los alrededores y no sabía que Mark estaba allí. Y así, después de escuchar todo, comentó mientras asentía. Parecía que mi apuesta funcionó. Cuando él no me dio una respuesta adecuada, pensé que muchas cosas, como si ofrecí demasiado menos o tal vez, tenía miedo. De convertir a Son Clan y Gi en enemigos y antes de que terminaran sus palabras, Shon Shueyue rápidamente cerró la boca, detente. Él está aquí. Y no es como imaginabas. Los ojos de Lin Shueyue se abrieron cuando giró la cabeza. Mientras tanto, Shon Shueyue se disculpó con él en su lugar. La expresión de Mark no cambió en lo más mínimo. Simplemente hizo un gesto con la mano, está bien. Puedo darme el lujo de que no me importe si es un invitado el que invité. Por cierto, hay algo más que necesito informarte, pero será incómodo si lo digo ahora. Así que hablaré de ello más tarde. Ustedes, chicas, pueden reanudar su charla. Iré a revisar los platos. Sería mentira si Mark no estuviera disgustado por las palabras de Lin Shueyue, ya que nunca pensó en esto como un trato comercial, pero considerando que ella es una invitada, debe cuidar sus modales como anfitrión y dejar el asunto a un lado. Cuando abandonó el lugar para no hacer que Shon Shueyue se sintiera incómoda, ella regañó a su amiga con disgusto. No puede sentir los alrededores antes de hablar así. ¿Ya odia a los nobles? ¿Qué pensaría de mí ahora? Y tú también te equivocas con él. No estaba haciendo esto por dinero. No no quiero que los principales clanes nobles hagan lo que quieran sin siquiera considerar los derechos de la mujer. Es su culpa por escuchar la conversación de los demás en secreto. Además, ni siquiera me dejaste terminar la frase, lo que provocó el malentendido. Lin Shueyue respondió lentamente como si ella fuera la víctima aquí. De repente, algo hizo click en su mente y dejó escapar una sonrisa traviesa. Por cierto, parece que ahora estás preocupada por lo que él piensa de ti. ¿Progresaste tanto en 12 horas? Mientras Lin Shueyue intentaba burlarse de su amiga, Shon Shueyue le dio una palmada en el hombro en broma, deja de decir tonterías. Shang Hiao inclinó la cabeza confundida. Ella no entendía de qué estaban hablando. Cuando les preguntaron, Lin Shueyue le pellizcó la mejilla, todavía eres demasiado joven para eso. Shang Hiao infló las mejillas. Tengo 15 años, ¿sabes? Exactamente. Exactamente. Ambos hablaron al mismo tiempo y rieron juntos. Después de un rato, Mark regresó e informó a todos que los platos estaban listos. Devolvió al gatito dormido a su habitación y los siguió hasta el comedor. Pronto, Alina, Allen y un robot mayordomo arreglaron la mesa con 36 variedades de platos. Sin embargo, no hubo platos de estilo occidental de la vida pasada de Mark ya que no quiere compartirlos con ellos. Solo Shon Shueyue tiene el privilegio de probar esos platos exóticos. En lugar de carne normal, Alina usó carne de bestias espirituales de baja calidad para mejorar el sabor, pero, de nuevo, es solo de calidad de restaurante. Es posible que la calidad de la comida no se compare con la que comen la familia imperial o los principales miembros del clan noble en sus ocasiones formales, pero aún así, todos quedaron impresionados con el sabor. Sintiéndose un poco avergonzado por el incidente anterior, Lin Shue comió en silencio durante un rato antes de que Mark abriera el tema. Entonces, ¿cuál es su próximo plan, Lady Lin? ¿Enviar la carta al antepasado del clan Song? Ah, en realidad, planeamos visitarlo mañana y decírselo en persona. Shang Hiao le respondió a él en lugar de a Lin Shueyue. Cuando Mark se volvió hacia su hermana, ella dijo. Planeaba decírtelo, me refiero a pedir permiso para irme, por la noche. Bueno, si lo arruinas y la guerra llega a mi tienda, entonces, junto con la muerte de individuos, la extinción de los clanes principales también recaerá sobre tus cabezas. Si se intensifica a la situación en la que tuve que abandonar mi tierra natal, entonces ustedes dos también serán en parte responsables de las consecuencias. Solo digo, Mark le informó casualmente mientras tomaba con calma un trozo de pollo arcoiris desmenuzado, dos círculos, y lo masticaba. Por un momento, Lin Shueyue se estremeció y miró fijamente la mirada tranquila de Mark antes de mirar a Alina y Allen, quienes se comportan como si las palabras no los perturbaran en lo más mínimo. ¿Estaba demasiado confiado o demasiado sanguinario? Ella se preguntó. Mientras tanto, Shang Hiao solo se sorprendió de que su hermano fuera lo suficientemente fuerte como para pronunciar esas palabras. Ella le creyó. Por otro lado, Shong Hsue estaba empezando a preocuparse por su padre. Sabía que Shong Hsue no dudaría en hacer todo lo posible si se enteraba de que ella estaba con su enemigo. A juzgar por cómo su padre fue derrotado dos veces seguidas, no tenía dudas de que volvería a perder. Pero a ella le preocupaba más que él pudiera morir como resultado. Puede que la esté lastimando al tomar esa decisión, pero sigue siendo su amado padre. No puede permitir que algo así le suceda a él o a sus familiares. Entonces, ¿debería volver a su clan y casarse con el heredero mayor del clan Ji? Eso no es posible. Ella ya había aceptado la decisión de su padre una vez y aceptó el compromiso con Zankon. Ella se dedicó a él y después de pasar tres años con él, estaba lista para pasar el resto de su vida con su prometido pero al final, ¿qué pasó? Le había roto el corazón. No estaba lista para volver a entregar su corazón a alguien, incluso si se casaba a la fuerza. Por eso no dudó en salir de su casa cuando llegó la oportunidad. Entonces, ¿cuáles son sus otras opciones? Tuvo que convencer a Mark de que mostrara moderación si tenía que luchar contra miembros de su familia. Si no puede, entonces sólo podrá suicidarse. Desafortunadamente, no tiene el coraje para hacer eso, de lo contrario, lo habría usado para amenazar a su padre con cancelar el matrimonio. Entonces, ¿debería simplemente abandonar este lugar? De esa manera, Mark no tendría que hacerle daño a su padre. M. Y. 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 La voz de Lin Shue perturbó sus pensamientos, llevándola a la realidad. Ah, sí. Ella miró a su amiga. ¿Dónde te pierdes en tus pensamientos? Señaló a Mark con los palillos. El propietario Lu te llamará por un tiempo. Nada, sacudió la cabeza con una sonrisa. Me preguntaba si debería ir contigo. ¿Eh? Los tres la miraron sorprendidos. Al observar las expresiones de todos, Son Shue se dio cuenta de que su declaración fue bastante impactante para ellos, bueno, excepto para Alina y Allen, quienes simplemente están en silencio y no reaccionan ante nada. Ella pensó en una explicación rápida y dijo. Quiero decir, estoy agradecida al propietario Lu por haberme ayudado a salir de esta situación, pero no quiero molestarlo más. Por eso estoy pensando en acompañarlos a ustedes dos. Y esconderme en algún pueblo remoto hasta que las cosas se resuelvan. Mark frunció el ceño al principio, pero luego se dio cuenta de que no podía asumir la responsabilidad de su vida. Ella es una adulta y hará lo que quiera con su vida y también enfrentará las consecuencias. Lin Shue, por otro lado, lo rechazó de inmediato. No, no puedo dejarte en un lugar donde seas vulnerable. Es mejor si vives aquí hasta que las cosas se resuelvan. Después de convencer a Son Shue de que se quedara en la tienda, por el momento continuaron con su almuerzo. Al no tener ningún tema de qué hablar, el resto del almuerzo transcurrió en silencio. Lin Shue intentó revivir la conversación preguntándole sobre algo que iba a decirle. Mark simplemente respondió más tarde y finalizó la conversación. Una vez que todos terminaron con un vino de postre, Alina y Allen regresaron a la cocina para lavar los platos, Son Shue se quedó en la sala de estar junto con Lin Shue mientras Mark bajó las escaleras para transferir el caldo de su inventario a las cámaras de vidrio de exhibición. Shang Hiao era empleado de la tienda. Entonces, la arrastró con él. No estaba muy interesado en darle trabajo ni nada por el estilo. Era solo que sus dos ayudantes estaban actualmente en la cocina y Chan Bo estaba fuera. Ella era la única ayuda disponible. Con las dos damas a solas, hablaron un rato, como siempre. Dime, Shue Shue, antes querías irte conmigo. ¿Te preocupa vivir con Lucen? Le preguntó Lin Shue, tomándola por sorpresa. Antes de que Son Shue siquiera respondiera, le dio unas palmaritas en el hombro con una sonrisa. En realidad, puedo entenderlo. Él es un hombre soltero y te ves lo suficientemente hermosa como para que un hombre se acerque a ti. Pero no te preocupes. Yo te traje algo para tu protección. Cuando Lin Shue sacó un amuleto de aspecto costoso, Son Shue lo reconoció y se negó a tomar la reliquia del clan Lin. No, lo entendiste mal. Solo estaba preocupado por mi padre. En cuanto a Lucen, no creo él es de ese tipo. Además, tiene a alguien como Alina a su lado. ¿Por qué siquiera pensaría en mí? Por un momento, Lin Shue sintió que Son Shue tenía envidia de una Alina con un aspecto perfecto. Olvídate de ella, como mujer, incluso ella tenía envidia de la figura de Alina. A veces, también se pregunta cómo es que la apariencia de esta familia de tres está en un nivel diferente, pero se lo expresa a cualquiera porque va en contra de su carácter. Pero todo eso no importa por el momento. La fuerza mental de Son Shue es más importante. Como no quería dejar atrás a Son Shue para que se llenara de pensamientos, se abstuvo de burlarse de su amiga y simplemente puso el amuleto en sus manos. En cualquier caso, no puedes confiar simplemente en los hombres. No lo sé. Escapaste ayer, pero ahora que lo sé, no puedo dejarte desprotegido ni siquiera en esta tienda. Solo mantenlo contigo por ahora. Son Shue se sintió conmovida por la acción de Lin Shue. El amuleto no era sólo la reliquia del clan Lin sino que también es un artefacto semidivino. No tiene magia ni es útil en una pelea. Todo lo que hace es distorsionar el espacio alrededor de su portador para que nadie bajo el reino de los semidioses pueda dañarlo o incluso tocarlo. Por lo tanto, se considera un tesoro que salva vidas. Dicho esto, no durará por tiempo ilimitado. Dependiendo de la fuerza de voluntad de cada uno, puede durar un segundo o incluso un día. El reino de cultivo del usuario no tiene nada que ver con eso. Una vez que sus habilidades desaparezcan, pasará algún tiempo antes de que pueda volver a usarse. Lin Wigging, el ministro de personal, ama tanto a su hija que le regaló tal tesoro durante su ceremonia de adulto. Gracias, Son Shue le dio un abrazo después de ponerse el o alrededor del cuello, pero lo mantuvo oculto. Aproximadamente treinta minutos después. Está bien, me iré. Tú, ten cuidado. Lin Shue se separó de su amiga porque tenía prisa por irse a casa. Tuvo que pedir permiso a su padre para salir de la ciudad imperial. Al salir de la tienda, le agradeció a Mark por invitarla a almorzar. Sin embargo, en respuesta, Mark dio una noticia impactante. Él le informó que Allen ya no vendrá a su casa para entrenar. Antes de que ella le preguntara el motivo, él dijo además que no quería preocuparse todos los días de que su hermano pudiera ser emboscado. ¿Es por eso que no quieres decirlo antes? Ella preguntó al darse cuenta. Mientras Mark asentía, Lin Shue enfatizó que el clan Lin será responsable de la seguridad de Allen. Mark sacudió la cabeza, lo siento, pero no confío en los clanes nobles. Incumplirán su promesa si sus intereses se ven perjudicados. Solo mira a tu amiga. Ella fue traicionada por el clan Zam. Y mírate a ti mismo. Tenías acudir a un extraño como yo para ayudarte a pesar de que tu padre está en condiciones de resolver este asunto. Al ver que Lin Shue se quedó en silencio y no respondió a su fuerte declaración, Mark dejó escapar un suspiro y le pidió que fuera al campo de entrenamiento Génesis para entrenar si todavía estaba interesada en continuar con el trato. En comparación con lo que ella comentó sobre él, sus palabras fueron mucho más directas y groseras, pero Lin Shue sabía que la vida de su amiga actualmente depende de él y no quiere dar ninguna razón para dejar que maltrate a Son Yue. Al final, se tragó su orgullo una vez más y aceptó su condición, tratándola como si estuviera haciendo concesiones por su parte a cambio de su ayuda, está bien. El lugar no me importa. Shang Hiao sintió lástima por esta figura fraternal, pero solo podía ponerse del lado de su hermano ya que su exigencia no era tan inapropiada. Después de todo, fue Lin Shue quien se benefició del combate y su hermano ni siquiera recibió dinero gratis. Una vez que el carruaje de caballos desapareció de su vista, Mark miró a su hermana. Princesa Shang, no tienes que trabajar en la tienda por hoy. Sube y descansa. Entendido, asintió y se fue al piso de arriba para acompañar a Son Yue por el resto del día. El horario comercial de la tienda se retoma como de costumbre con la ayuda de los dos androides y los robots asistentes de ventas. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, afuera de la Cámara del Emperador, Shang Bo, de 22 años, estaba nervioso. Su padre rara vez habla con él y cada vez que lo hace, la mayor parte del tiempo, siempre termina siendo citado a la corte. Pero hoy fue diferente. Después de dos años, su padre lo citó para hablar en privado. Shang Bo, el actual líder de la Organización Nueva y el cuarto príncipe del Imperio Fénix, está naturalmente emocionado. Su Alteza, Su Majestad quisiera verla. La Guardia Imperial se hizo a un lado y le dejó entrar. Respirando profundamente, Shang Bo entró en la habitación de su padre y lo encontró ocupado con la caligrafía. Se inclinó respetuosamente con la palma izquierda sobre la derecha. Padre y, sin embargo, sólo recibió una fría recepción por parte de su padre. No te convoqué como tu padre, príncipe Bo. El emperador convocó al líder de Web. Shang Bo estaba visiblemente decepcionado. Entiende por qué le desagrada tanto a su padre. Él fue quien fue en contra de los deseos de su padre y asumió el liderazgo de Web. ¿Qué más puede hacer? No puede abandonar a su madre. Pero claro, han pasado tres años desde ese día. ¿Su padre todavía nunca tiene la intención de perdonarlo? Shang Bo sólo pudo suspirar y saludarlo una vez más. Su Majestad. Siéntate.